Si lo encuentro lo pongo, pero de momento no tengo ninguno que avise de Kik. ¿Cómo has abierto? A ver, un momento. Dios, estoy hecho polvo. ¿Cómo has abierto hoy en el día de tu descanso? Si mañana abres en Kik, intenta hacer una sorpresa por abrir hoy. Dale, Albert, no te preocupes. Hola, baby, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Stephanie. ¿Cómo están? A ver, ¿quiénes están por aquí? Cuéntenme, cuéntenme. A ver, y espérate, y por WhatsApp me habló gente también, pero... Ah, sí, me puso... Ah, vale, sí, esto ya lo respondí, ¿no? Y me llamó Mía, creo. Efectivamente. Lo voy a llamar a ver qué quiere. Hostia, no he perdido la voz, espérate. ¡Ay, ya! ¡Uh! Hola, buenas. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Mira, me acabo de despertar y vi que tenía una llamada tuya. ¿Qué pasó? Ah, porque al final ella se me lío y no te avisé. Y cuando te avisé... Ya. No te preocupes, lo entendí, no te preocupes. Me han dicho que hay una fiesta todo de blanco en el Bahama, por si te quieres pasar. ¿Ah, sí? Sí, creo que ahora. Me tendré que hacer una oficina todo de blanco, a ver. Sí, yo también. Vale, pues sí, podríamos ir. Sí, yo voy ahí. Si vienes, pues voy a estar por ahí. Y vale, te aviso si eso. Es que no sé si podré ir con gente o solo, que lo te ha dicho cualquier cosa. Vale, pues ya me dice. Dale, ten cuidadito. Lo mismo digo... ¡Adiós! ¡Adiós! Vale, a ver. A ver, un momento. Quiero llamar a Kaos, porque dudo que esté. Efectivamente. Yo, hermano, esta piba nunca está por la noche, loco. Pero, ¿hoy es jueves o yo no? Hoy es jueves, claro. ¿Qué camino me falla? Siempre me avisa por correo. Hola, Hydra. Hola, Fede. Hola, Bry. Hola, Nico. Te lo investigo porque veo otros canales de Discord y notifican cuando prenden directo. ¿En Kik? Pues me puedes decir qué bot es el que lo hace para mirarlo. Y estoy otra vez ahora mismo viendo de nuevo Bad Boys en el cine. ¿Qué dices? ¿Otra vez? Cenando. ¿Y tú qué andas cenando? Todo bien. Estabas jugándome el Resident Evil 5 con mi sobrino en cooperativo. ¿Cómo vieron los líderes con tu sobrina? ¡Qué guay! Olvídalo a hacer. Ahí te pasé el bot de Discord. A ver. Ah, ¿está el bot de Discord también? No lo sabía. No sabía eso. Curioso, curioso, curioso. Pizza de cuatro quesos. Qué rico, tío. Qué rico. Qué rico. Vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a llamar... A Maxime. Me cago en su puta madre. Eso, ahí tienes el dato. Muchas gracias, Stephanie. Lo miraré, lo miraré. A Maxime. Saru olvida a Kaos. Mejor olvida... Vigila que paloma no vuelve muy cerca del sol. Cuño, qué susto. Me cago en una foto. No digo de coño. Pobre Masaru. Hola Dylan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quedarás de mod, nunca me he quejado de Stephanie De otros moderadores Puede ser, de Stephanie nunca Hermano, estoy petado de cosas, loco Pues mira, aquí estamos, Dylan ¿Cómo estás? A ver, hay que recortar lo que nos dijeron ayer de Kaos Aunque puede que sea mentira Sí, puede ser que sea mentira O puede ser que sea verdad Si al final en el rol La peña hace lo que le da la gana No me lo puedo, Clay Yo lo que estoy bien No, no lo creo No te creo No me lo puedo yo, Clay ¿Quién eres? Soy Masaru ¿Masao? No, Masaru Ah, Masaru ¿Y por qué vas tan tapado? ¿Están tapado? No, es que no está la puta macalilla Vengo a visitar a la de la gelo Me cago en su puta madre ¿Qué pasa, Masaru? ¿Qué tal? ¿Cómo te va a dar la vida? Qué bien ¿Y a ti qué tal te va? Eh, bien Sí, ¿no? Haciendo dinero Ay, qué cabrón Es que el coche no se compra solo ¿Qué coche te va a comprar? Con mes de serie Oh tía, me gusta, me gusta Por ahora, por ahora Porque a lo mejor cambio de opinión Ya, bueno Comprensible, también te digo Ya, ya lo sé Pero bueno Ahora, ¿qué vas a hacer? Eh... Pues me dijeron que había una fiesta en el Bahama De ir todo de blanco o algo así Para allá voy Ah, ¿en serio? Ay Pues a lo mejor voy Me hago un outfit y voy para allá Pues daré, daré Que ya nos vemos Vale, perfecto Hola, ¿quién es? ¿Cómo, cómo? Ah, sí Es que ¿quién es? Es que él es amigo de él Y no te conozco Sí, soy amigo de Ren Ay, ¿cómo te llamo? Soy Riker Pero si quieres me puedo llamar Kylan Ok, hostia Dos nombres Pocotitos, eh Sí ¿Y qué tal? Yo soy Masaru ¿Cómo va todo? Masao, un placer No, Masao no, coño Masaru Jode con Masao Me cago en mi puta Todo el mundo Masao, Masao para adelante Masao para abajo Me cago en mi puta Masaru, Masaru ¿Cómo se creas, perdón? Sí, eso como dice ¿Cómo, cómo? Masaru Ah, Masaru Ah, Masaru Listo Espera, ahora vengo ¿Y qué tal? ¿Todo trabaja en el mismo taller que él? En el taller, sí Sí, acabamos de salir Vamos a ir a la fiesta A la fiesta esta del amigo Pues a ver, a ver A ver que se cuece por allí Yo me aleguno Sí, a ver que Me contará qué haces con tu vida, Masaru Que no te veo hace mil años Pues tío Lo de siempre Sin contar aquello Lo de siempre sin contar aquello Bueno, ahí hablaremos Exacto, hablaremos Hablaremos Voy a hacerme una ofi No vemos la fiesta No ligue mucho Hasta luego Me cago en la puta Toda la gente que hay aquí Hola, buena tarde Muy buenas, muy buenas ¿Moleto a alguien aquí? No Vale, gracias Pero vamos Pero vamos con esta Esperate, esperate Pero ponemos esta Muy fino así, ¿eh? Totalmente Sí, sí Me doy vergüenza ajena Creo que me vean Y vení para atrás Mira, sí Le ponemos esta Chat Lo que pasa es que Los pantalones No sé si ponense Los blancos también Pantalones rosas Sería la polla Cabrón La primera les gusta Esta ¿Esta? Que me da toque Verla tan arrugada Tío, te lo juro Qué susto Qué susto Qué susto ¿Eso qué fue? Ah Que no va a ver Tantalones rosas Dresmurge Dresmurge Dice que Le gusta más La otra Es por lo mamado Que está Por lo mamado Que está La voy a llevar Con la otra Días de blanco Se ha dicho ¿Qué pasó, Mazarú? Hombre, ¿qué tal, bebé? ¿Qué va? Tú me la quitamos Tú, ¿qué tal? Pues bien, acá que vamos a preparar ¿Aquí? La fiesta ¿A la del Bahama? Sí Qué guay Yo es que me han dicho Que había pelo Una pregunta Al Bahama Se tiene que ir todo blanco, ¿no? Sí, todo blanco ¿Todo, todo? Sí Joder Yo voy a resaltar mucho Yo con el color de piel Resalto mucho Qué bono río ¿Que no mejor? ¿Que dónde va? ¿Dónde va así? Joder No hay un pantalón Que valga la pena, macho ¿Esto era rosa? No Ya, qué asco lo vi Vaya puta castaña ¿Tú crees que te valga como blanco? Es que ¿Pántalón? Sí Hombre, es un poco celeste Ya, es que no hay otra cosa ¿No hay un pantalón corto? ¿Y este cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Está bien, ese ¿Este sí? Sí, ¿no? Sí No, pero esto se lo dejo en negro ¿Qué cojones? ¿Y tú yo qué es viciando aquí, tío? Estoy bloqueando Venga, aquí lo de tu outfit ya ¿Qué a mí? Sí, claro No sé ni qué poner No rompas más Hola Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rosaru? Pues ni la quitamos, ¿tú qué tal? Todo bien Eh, bueno, sí Se podría estar mejor Hola Bueno, esta camiseta Me la va a quitar Una puta vez ¿Qué pasa? ¿Por qué llevo unos pantalones grises? A ver Y lo más blanco que he visto ¿Cuáles son esos? Dime cuáles son esos Venga ¿Qué es lo que habló? Dímelo Que me diga ¿Cuáles son esos pantalones Que llevas tú? ¿Qué te lo quieres decir? ¿Qué te leí? A ver ¿Quién mierda encuentra ahora Un pantalón blanco? Hay alguno que otro, ¿eh? Dos treinta Muchas gracias Es el que me dijo dos treinta Nada Me han dicho esto en blanco No me gusta chat Le gusta esto en blanco A mí no me mola No me gusta Quasi mimo Toda Ahora se ve rara la camisa ¿Por? Creo que la ven rara Porque no es el mismo tono De blanco Es que Yo que sé Muy blanquito Me ha ayudado En light the shield No hay otra Iván Hitor No sé si dejarlo así Me está doliendo la cabeza Voy a ver más camisetas Si no me pongo esto Pongo esto Pongo esto chat Ahí está Perfecto ¿Y vas para allá? Puf, lo que tengo Un poquito de calor, ¿eh? Normal Y ya Ya lo sé Lo de la bandana ¿Pero qué le hago? Es que no No puedo hacer otra cosa Literalmente No puedo No puedo hacer otra cosa Se ve La camiseta ¿No? Por los brazos Bueno, parece como que no tiene ¿No? Pero No me termina de convencer No puedo hacer otra cosa ¿Qué tal la cita ayer, Kalol? A ver, es que no lo he ido bien No, que qué tal la cita ayer Ah, qué cita La cita que tuviste con el ombla, ¿qué? ¿Con el lapadito? Bien, está fina, no gusta ¿Y eso? La verdad, porque estaba muerta, o sea, me estaba quedando dormida Cumpliendo Falta ni termina que comencé y nada A mí hoy tampoco Y vienen a buscar Que bien canta Mienta No me miento ¿Por qué crees que me miento? Porque no canto bien Si no es, a tu opinión No, la ducha no canto mal, pero acaso ¿Y dónde está? Tienen que estar desesperados Esperando Joder En serio Qué bugueada, tío Por nada Es que no tira ni una, tío Me cago en Dios ya No me jodas, Kratos, tío Tío, espero que Que tengas una pronta recuperación Joder, y nos vemos, ¿no? Y hombre, si quieres, sí Y vamos para allá Vale, pues nos vemos allí Venga Adiós Chao No sé si irá así O con La de tirantes Chao Llevamos tirantes Con dos cojones Toma por culo Así mismo Pero le ponemos los 230 A ver si hay otro blanco Mentirosa No importa lo que tú me quieras No puede ser ¿Lo veis? Vale He sido un poco rara De la pena Voy así No ha escrito a nadie Bueno, la cabeza es una locura Queda todos mucho ánimo, tío Espero que te recuperes prontito, loco Mi corazón. Voy a llamar a Chloe, a ver si va. Ojo. Cuidado. Va a haber sorpresas. Ojo, Kike. Grande, loco. Muchas gracias, Kike, por esa suba plateado. Muchas gracias, loco. Dame un segundo más a lugar de tiempo. Y vale. Muchas gracias, Kike, tío. Te lo agradezco mucho, loco. De corazón. De corazón. Oye, no he bebido nada, me cago en ti. Muchas, muchas gracias, tío. De corazón. Te lo agradezco mucho. De corazón. Joder, qué raro me encuentro hoy, tío. Te lo juro. Me cago en todo. Muchas gracias, Kike, tío. Me cago en el momento. Me cago en el momento. A ver. Te lo agradezco. 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 Joder No notan como la ciudad Como apagada Como que apenas hay gente Mejota no te había escrito ayer Sí, nos la peló bastante la verdad Claro, ya sé lo que es Creo que son los Sí, veo 300 Pero No había un parque aquí Quitaron el parque Voy a ver que se cuece en Cris Vestido de blanco Este se viste de blanco A ver a qué hora hay Se empezó ya 100 dólares Debería, creo No sé por qué Pero debería haberme puesto A jugar al Jedi Survivor No sé por qué Algo me dice Que debería Debería haberme puesto A jugar al Jedi Survivor La peña está Te lo prometo Está engrilladísimo De Queen 13 ¿Están los Lilith? No, tal Soy monja Tal Soy monja Mis cojones No, tal ¿Están los Lilith? ¿Sí? ¿Sí? ¿Italia de la próxima enfermera? ¿Sí? 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 No sé, porque no sé qué es lo que pretende esta mujer. Me gusta la langosta. No sé qué es lo que pretende hacer Elisa exactamente. Este tatuaje se lo quería poner yo a Masaru. Pero ahora al ver a este tío se me están quitando las ganas. Madre mía, va tirando todo esto. No voy a tener que quitar lo de la música. Un momento. Vale. ¿Cómo vamos para allá? ¡Hostia! Espérate, espérate. Si viene esta mujer sería la hostia. Buenos días. Y hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues... un poco desubicada, la verdad. ¿Y eso? ¿Qué te pasa? No sé. Creo que... creo que anoche hice algo extraño. Me he despertado un poco... ¿Un poco cómo? Rara. Como que no es la tú, ¿no? Sí, me sentía yo misma. La verdad que he tardado un poco en... A sentarme. Sí, me pasó, me pasó. ¿Pero ya lo solucionaste o estás así todavía? Estoy bien, parezco yo. Así que bien, sí. Ah, vale, vale. Escucha, hay una fiesta en el Bahama. ¿De qué le venís? Eh... ¿Ahora? Sí, es una fiesta todo de blanco. Ah... Vale, pues iré a vestirme de blanco. Vale, ¿quiere que vaya a buscarte? Eh... No, porque quizá tarda un poquito. Nos vemos ahí si quieres, te aviso cuando llegue. Vale, avísame cuando llegue y salgo a buscarte. Es que no tengo con quién ir. Me hablaste y dije, bueno, pues voy con ella. Ah... O sea, es que soy el... Vale, entiendo. No. Reservan, vale. No, LL Selva. Es que literalmente no le he dicho a nadie de ir. Vale, vale. Bueno, no pasa nada. Igualmente te debo una por lo del otro día. Que te utilicé, la verdad. Eso es verdad. Eso es un facto. Es un facto. Hay que aceptarlo. Claro, claro. Y avísame. Listo, pues eso. Sí, venga, hasta ahora. Cuidado. Aló, parcero. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Miren, le abro este si quieres. Sí. No, sí. Estaba comprobando si el mío estaba celado. No. Dele, dele, pues. Tienes problemas. Bebe. Baby, dame un chance. Pa,レ, ha, lar, la, na, na-na-na, na, na-na, na-na-na. �나-na-na, na-na-na, na-na. Hola, ¿qué tal? Me ha subido el guapo Bueno, caballero, si es posible que se quita la máscara Ah, sí, es que lo uso como mascarilla Pero no las pongo en la puerta Tienes que cachar, ¿no, muchachos? Sí Y son 100 por entradas ¿Te las pongo a ti? ¿Me cacharás? ¿Tú o quién? ¿Vení los tres juntos? No, yo vengo con ellos Levantame las manos, perfecto Lento Toma las manos, por favor Vale, perfecto Puedes bajar y pones las facturas Y vale, perfecto Por aquí te pongo las facturas Y ya puedes pasar los dos Aquí mejor, sí Vamos ahí Ese es el sello Dile aquí ya te apagás Perfecto, pues puedes pasar Gracias Bueno Me cago en la puta Se está petado Estos entraron ya Gente, si no escuchan música Es porque tiene copyright Por ahí Ah, mira ahí No, porque habla para veces hace Bueno, pero no hay ningún hombre También te digo, ¿eh? Ya Es que solo estoy yo de bailar Ay A ver si puedo bailar yo Así que Pero no Hola, Masaru Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo? ¿Puedo de mi nombre? Sí, Ethan Joder, ¿por qué, macho? Cuatro días Han hecho falta Hola Hola ¿Te han dejado en tela con iso Que no es blanco? ¿El que no es blanco? ¿Cómo que no es blanca? Blanca ¿Ustedes la bien blanca? Y este va de negro ¿El bien blanca? No te preocupes, Masaru ¿Y blanca? ¿Y blanca, exilio? Sí Y vela, que voy a sacar una foto, coño Para que veas ¿Coño? Yo veo florecitas, ¿eh? Yo veo... ¿Blanca no es? ¿Es naranja, vela? ¿Es blanca? No ¿Es de flores? ¿Pelo no la bien naranja? ¿Vale? ¿Es blanca? ¿Es blanca? Mira, pela, pela Son liés, son liés Como el vestido ese que... Como el vestido ese que... Quería pagar el segundo Seguro le he posado a decir Igual la cosa A ver, pela, ¿cómo te llamas tú? A ver... Jean ¿Cómo te he puesto a pasar la foto? Pelecitas naranjas Se la paso yo A ver, drog Ah, Mila No, pero tú la veas así, Mila, espérate Eh, pol... Yo la veo blanca ¿Cómo? ¿Cómo se la pasa? Pues si sale blanca, bobo Que no Pero me está llamando bobo Espera, que te paso la mía Dela, que no se manda a la... Ah, vale, que me ha pasado Por el drop, por el drop Ah, Mila, aquí... ¿Cómo te llamas tú, perdón? Jean Jean Y la toma Yo la quiero ver Hostias, ¿qué dices? ¿La ves así? Sí, que sí, Mila, ve Es que... ¿Qué cojones? Pa' que me llame Bobo Jean ¿Qué dices? Pero Bobo... ¿Qué cojones? Sí, sí, sí Desde que te vi allá Le iba a te la veía así Y digo, bueno Yo te lo he pedido azul y plata Igual ¿Qué cojones? Sí, sí, te lo prometo Sí, yo estoy igual, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Ve? Por eso te dije ¿Te han dejado entrar así? No ¡Joder! ¿Pero Jean? ¿Qué he dicho yo? Perdón Primero Bobo Luego me pega ¿Esto qué es? Perdón, perdón Te invito a una copa Y me has... Voy a ser una canción Que mejor no la canto ¿La de te invito a una copa? Sí ¿Cómo es? La canción Si te invito a una copa Y me encirco a tu boca Si te lo pon un besito Mejor me callo Me acabas de traumatizar con la camiseta No, tú a mí sí Con la piña que me acaba Te da joder como pega Perdón Me debes una piña No te preocupes Hombre, a ver Prefiero otra cosa La verdad Otra cosa, eso Uy, ya empezamos Ya Bueno Y otra cosa, ¿no? Una piña No, coño ¿Cómo que ya empezamos? No le voy a dar una piña, ¿o, tío? Claro Voy al baño, ahora vengo Claro 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 Por eso Entonces tú me ves la camiseta de colores Y yo te la veo naranja y negra Y yo te la veo naranja y negra Y tú ¿Tú también? Yo también Yo te he pasado fotos Qué bonito, eh Joder, pues me voy a ir a cambiar, ¿eh? Rápidamente Claro Ten cuidadito Ten cuidadito Igual Bueno, así se empieza a pasar No pasa nada Pero si no me abuelo porque no haya chicas Hostia, se nos anima la Oriana, ¿eh? Y que También te digo que cada vez que voy allí Y me tratan mal, ¿eh? Los mexicanos o los colombianos que hay allí No me acuerdo mucho ¿Sabes que me muero? Está bien calor Bebe agua, bebe agua que te asfixia, ¿eh? Mira cómo baila Tú no te crees que es manejo Y lo que haces se muele No le ha escuchado Que se ahogó No, pero estoy diciendo Se muele, tú Que lo hable Es que estoy llorando No, no, no el más, no el más Venga, ahora hay tres A ver si me muero Joder Me pasa con mi baile Si bailo fantásticamente Mi madre no me quise apuntar a clase de baile No, 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 no Adiós Me acabo de desgrasear, tío Me acabo de desgrasear Ay, Dios ¿Cómo van chat? Los veo callados No sé por qué Los veo callados No me mola No, pero estos craseos no es por el PC Es por el servidor Estamos chilling No, no, tranquilo No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Lo puedo entender? No pasa nada No pasa nada ¿Estás jugando el juego? Grande Grande Pablo Grande Ay Dios Te habíamos dejado hablando solo a ti Que mentira Dios Que locura tú Me voy a morir Para 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 Hola Hola, buena tarde Esta celula no se ve No se ve A mi nomas que me puse Lo caco de nuevo Oye, ¿estas sola aquí? Hola ¿Qué? ¿Estas sola aquí? Estoy sola ¿Y dónde está Idle? No sé Ha ido corriendo al cuarto de baño ¿Y que estás cantando tú sola aquí? Te lo vamos a ver, Carlos ¿Qué pasa? No, no, nada El perro no tiene Obviamente no me voy a quedar ¿Es salsa o salsa? Ya, ya, pero hay que ver La veo igual, la mujer No me lo creo Hola, Jin Te veo igual He decidido que no me voy a cambiar de ropa ¿Por qué, no? Porque la mayoría de la gente me ve con la camiseta de blanco Entonces, ¿eso quiere decir que yo soy especial? Y él también es especial Yo también, yo también soy especial ¿Somos especiales? No me lo creo Sí Porra Especial people Pues nada, pues Sí, sí Me dará un poco de toque verte sin algo blanco, pero también Coño, ¿tú piensa que la camiseta es blanca? Sí, sí, no, yo lo pienso, no te preocupes Claro Si no, no sé Escucha Bueno Ya está No me quejo No me quejo que lo decís Ya está Ahora, ¿cómo lo ves? Hombre A ver Pues ya está A ver que te veo mucho pelo Pues te veo bien, la verdad Te veo de puta madre Me gusta más, sí Así, ¿no? Sí, la verdad que sí No me quejo Oye, Brianna, yo no tengo meditación, ¿verdad? Sí, Pilote, va a quedar así No puedo seguir bebiendo No, hombre Entonces ¿Qué? Sí, va a quedar así, sí Sí ¿Sí? Vale, vale ¿Qué pasa? No, no, nada, nada ¿Te has visto a las bailarinas? ¿Cómo están? Yo llevo más ropa No, pero si las bailarinas Me dan igual Oye, Tino ¿Qué canción? Sí, está escuchando Que yo me puse los cacos Porque si no Ah, yo estoy igual que tú ¿Ah, sí? Vale, vale Claro Tú muévese Sí, sí, no Es que yo, vamos Yo me puse los cacitos Porque si no ¿Tú has visto El TikTok ese Desde que hay cuatro Y uno es el impostor Que tiene una canción diferente Y baila los cuatro Sí, pues eso somos nosotros Sí, tú y yo estamos igual ¿Y qué canción está sonando? Ah, no me joda ¿Qué está sonando esa, Jin? ¿En serio? Dígame Qué locula No lo sabía, Jin Me dijo que venía en unos días ¿El qué? ¿Qué es lo que me está sonando? Electrónica No cantan Es electrónica Claro Vale, entendemos Muchas gracias ahí Por implicármelo ¿Qué locula cuando me explica la cosa? Viene el subidón ¿Entonces tú te la bajas en el hielo? Sí ¿Y cómo te llama exactamente? Ginebra Hostia, no me jodas Qué guapo, ¿no? Hombre, ¿no? Hostia, hostia La verdad es que no te imaginaba bailando así, Jin Ah, y me encanta bailar Eh, Jin Claro, claro Quiero decir Es que ¿sabes qué pasa? Que tenía amigas que trabajaban en el... En un club de estos de striptease Sí Y me enseñaron Y... Que sabe lo de todo en esta vida A bailar Si yo te lo cuides A bailar Sí Estoy poniendo nervioso, Idly ¿Qué hago en estos casos? Tú juega Ah ¿No eres un player, Dr. Log? Dale Eh, sí, pero... Joder Eh, no me... No estoy preparado, yo creo, ¿eh? Ah, bueno, pues... No, no Mejor no jugamos Que, eh... Tú cierra los ojos No me apetece el de hoy No, no te apetece No, no No me apetece el de hoy Ah, vale, está perfecto Salud 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 Y la Ete A ver lo que se va a hacer Dire Una TV te han puesto a bailar Sí, Idly Yo lo tuve que hacer en el instituto Sí, sí, la verdad Sí, sí Camila ¿Qué pasó? ¿Te estudiabas en el instituto? ¿A capo? Yo las ganas de sobrevivir Bueno, pues ya somos dos, yo, en vez de ir a clase hacía de lifting con el coche, o sea, que... A ustedes le gustan los coches? Sí. ¿Quién dijo que sí? ¿Que no lo entendí? A mí me gusta el motor en general, así que... Prefiero motos, pero no tengo problema. Prefiero motos, cabrón. Soy mecánico, ¿qué quieres? ¿Y tú, Jim, de qué lema? ¿De qué? Vi nada, vi nada. ¿Qué te gustan más? Los coches, las motos... No, déjala que están sus mundos bailando, coño. No, gracias. La verdad, estaba mirando a la bailarina esa, la verdad. Y yo mío no la milo. ¿Por qué no? Eh... Yo qué sé, tú sabes. Igual sería. No, mírala. No puso nada por mirar. Joder, qué pregunta. Porque iba a matar a pingüinos. Yo creo que... Que dice que no quiere mirar a la chica. ¿Qué? Y yo... A la bailarina. Igual es momento de dejar de mentirme a la misma, ¿no? Por si acaso. ¿Eres tímido? Posiblemente. Ah, bueno, no. Si puedo... Si puedo mirarla. ¿Claro? Sí, sí. Me acabo de dar cuenta de que sí. No, no. No, no. Ahora se hace el que se pone... Y no, la verdad que no. En plan, si me acerco por bailar yo en la... En la mila esa, pero no... Bueno, la verdad es que sería curioso. Claro. Hostia, ahora los veo. Y ha llegado mi amiga Laili. ¿Qué? Voy a buscarla. Ah, listo. Hola, Laili. Ay, Dios. No te encontraba. Qué tan feo estoy. Estaba buscando un egipcio. Decía que estaba bailando allí con amigos. De forma egipcia. Pues vamos, espera ya. Dale, te lo presento. Es que... Demasiado. Me ha costado mucho cobrarme la entrada, la verdad. Sí, le costó. Entiendo, entiendo. Entiendo, entiendo. Hola. Esta es mi amiga Laili. Hola, buenas. Laili Jean. Hola, buenas. Laili Ethan. Laili Idli. Y Laili Kanol. No me voy a acordar de ningún nombre, pero encantada. No me pasa nada. Ni Laili. Ni la bailo egipcio para que lo vea, Laili. Que te lo perdite. Esto lo tuve que hacer yo en una obra. Yo prefiero... Esto lo tuve que hacer en una obra en lititura. Vale, vale. Se llamaba... La leche de Cleopatra. La leche... Eso seguro que era una obra de teatro. Hostia. Sí, era... La leche de Cleopatra se llamaba. ¿Qué pasa? ¿Qué estabas estudiando? ¿Qué hacías en esa obra, exactamente? Eh... En esa obra lo que hacía... El ama y la... Hasta que... El ajeno en la leche. Ajá. Y creo... Cleopatra se daba un baño. No, 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 no. Ajá. ¿Y quién hacía de Cleopatra? No lo sabías. Eh... Bueno... Pues no me acuerdo. Ya lo habéis discutido. Uy, se ha cambiado de sitio la chica. Yo por lo que sea no me... No hacía de Cleopatra. ¿Sabes qué dice...? Seguro. Dicen los espeltos que se cree que Cleopatra es la china. Digo, japonesa. Sí, perdón. ¿Cómo va a ser eso? Sí. ¿Cómo llegó a ser...? Eh... ¿Cómo se llamaba eso? Reina. Sí. Pues porque lo tenía a todo enamolado. No, no. Prefiero que sea vestido. Nada más. Se podría decir que era un alcohol tíver. Y Cleopatra se dice que también en la japonés. Sí, hombre. Sí. ¿Qué tal de Colón japonés? ¿Qué? Y Jesús también. Y Jesús en su momento también un volumol, eh. Lo que pasa es que los cristianos pues son de aquella manila, pero... Claro. Sí. Y tú eres italiano, creo, también. Eh... No. ¿Por qué miente, Idly? No soy italiano. ¿Ah, no? No. Vaya, tiene facciones. En la cara. ¿Habéis visto a Masaru sin máscara? Uy, macho. Sí. Si me has visto sin máscara, ¿tú? Sí. ¿Qué dices, mentiloso? Es que sí. No me has visto sin máscara, mentiloso. Sí, sí. ¿Qué dices? ¿Cuándo? Hace bastante. Una noche encima del muro del hielo. ¿Qué dices, en serio? Sí. Eso no puede ser. Que sí, que sí. Bueno, pues él es de lo poco que me ha visto, eh. Sin máscara. Además, era bastante tarde ya, eh. No puede ser, entonces, eso que eso explica la cosa. Era a lo mejor las cuatro, y pico. Sí, pero no todo el mundo me ve la cara, eh. Síntete privilegiado. ¿Por algún motivo en especial? ¿Te ha pasado una cara? No. Como una vista para la policía. Sí. ¿Qué les has dicho? Pues que la uso politética y no me la quitan. No se caja terminales. No se caja terminales. No. De hecho, me sacaron una foto con la mascalilla. Digo, es que te valen tamas sacármela con la mascalilla, porque me vas a ver más con ella que sin ella. ¿Por qué dijaste? Sí. 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 Tengo curiosidad. Digo, ¿tó? No. No fumo. Es que tienen su... Bueno, es que no se la enseño a cualquiera, la verdad. Una botella en traves y va cada uno. Tienen su gracia. No se la enseñarías a Krauss, ¿no? Sí. No, tampoco. De hecho, me lo dijo y no se la enseñé, ¿no? Ya. Hombre, depende del momento se la enseñarías. Bueno, lo vamos viendo, eh. Hombre, depende de la situación, ¿no? Imagino. Le daría... Le daría un beso en plan Spiderman. Hubo... 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 Un momento donde se la podría haber enseñado. No lo hice. ¿Y habla de qué? La cara. Joder, sí, Sandy, ¿qué estamos hablando? ¿De mi miembro vil? No, pues entonces... No sé. Perdona, es que voy muy drogado. Ya te veo, ya. Siempre igual. Es verdad. Sí. Y a ver si se calla ya Jim, que me está volviendo loco la cabeza. Dios mío, por favor. No, palaña, eh. Es que Jim está en la misma situación que yo. Oh, tía, eh. Perdón. Bueno, bueno, bueno. Perdón, perdón. 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 Toma. Mira, mira, mira. Hombre, Jim, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Digo... A ver cuando te calla, que me estás volviendo loco. Ah. Sí, macho. Quiero hablar ya, por favor. Hoy no es mi día de hablar. No se nota, por lo que sea, no hace falta. No, no, pobre. Lo siento, ¿vale? No, no, si no tiene que pedir perdón Tranquila Bueno, ya lo compensaré, no pasa nada Vale No sé, cuando te lo vale Laili, ¿qué canción se está escuchando? No tengo ni idea, la verdad ¿No? Ah, vale ¿Qué pasó, Jim? Es la típica canción que ponen los coches de choque, ¿sabes? En las ferias, ¿no? Sí, 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 sí Con razón no la conozco ¡Potra salvaje! ¡Ah, coño! ¿Esta sí sé cuál es? ¡No, me cago en Dios! Me pongo lo caco de nuevo Paso de escuchar esto Yo no he escuchado esto en mi vida Pues da el número de hoteles de Spotify Sí, sí, te lo prometo Sales ganando, ¿eh? Te lo prometo Vivo debajo de una piedra y que mejor, ¿eh? Qué locura, tú Qué valvalidad Pues el perfil está así sin escuchar nada Solo escuchando mi cancioncilla A ver, bien Claro Oye, pues Laili, yo te veo igual que siempre Claro, por supuesto Como me dijiste que no te sentías tú Digo Ah, no, no, que es que me he despertado Descompuesta, ¿eh? Ah, vale, vale Sí, sí, te entiendo Yo estoy de puta madre Salvo la mascarilla Toto los huevos No la compras La tienda Yo Me encuentro bastante mejor Ya sé Estoy dolido Yo no Y los segulitas Pueden sacar a la mujer Aquella que está llorando en la entrada Me está poniendo La verdad es que no tienen ningún tipo de compasión, ¿eh? Sí, me cago en yo Pobrecita, coño Me molesta la música Mira el baile, ¿te? ¿Alguna vez te lo han hecho? ¿Qué baile? ¿Este? ¿Este, Este? No Este lo tuve que hacer una vez yo ¿Y qué? Una obra Una obra, ¿eh? La pelota, no me acuerdo Creo que es la de Malinelo Oye, ¿te has hecho muchos bailes? Hombre, claro ¿Cómo te crees que se educó tanto yo? Tengo flow, pero se hace muchas cosas también El otro día no tuvimos la misma conversación Pero el otro día estaba triste Oye, estoy motivado Bien, bien Claro ¿Cómo raya la canción? ¿Eh? Canción ¿Cuál es? ¿La de... La potra salvaje? La potra salvaje Madre mía, qué mala con ganas esa canción, ¿eh? Joder, muy mala Pues el número del N, poti Te lo prometo No me jodas, ¿en serio? Que sí, que sí Ponto 50 de paña Para que vea Me cago en la hostia Menos mal que soy americano Claro Yo es que tú venías paña hace poco Y se estaba escuchando Vaya, se va a la mierda, entonces Si le gusta esto Bueno Cosita ¿Qué te pasa, Lale? ¿Qué me pasa de qué? Cosita, vas echando cosas pa' un lado Es una performance No me entiendes No, no, ya te veo ya Tú sí que estás en una actuación, jodida Mira, mira Un show privado ¿Te lo quitas echando? Está bailando en plan Como si no le gustas la música Quizá no me gusta ¡Moma! Mira, mira, mira Qué movimiento de cadela tengo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hostia ¿Qué cojo de mí? ¿Haciendo yoga? ¿Haciendo yoga? ¿Haciendo la bolita? Este es destopremata No me hago lo responsable de lo que baile Ya yo solo estoy moviendo cadela ¿Moviendo cada día? ¿Qué haces? ¿Bailando como si tuviese en el Fortnite? Bueno, a lo mejor Y si baile lo hacía yo cuando mataba a la gente Joder, yo que escucho a la mujer aquella yola Me cago en la puta Joder, es un poco estresante Que alguien a ella volvió Que no bala de yola Ni está dando pena Es que la escucho encima Le encanta mover el cuerpo Sí, bueno La ha dejado el marido Y seguramente, la verdad ¿Os lo ha hablado aquí? A lo mejor lo ha visto hoy Claro, tirando billete Dice, hostia, mi hermano Es como si fuese algo espectacular Claro, claro La gente sube cosas un poco ¿Qué estás subiendo? ¿Qué estás viendo? Pues en verdad estoy buscando gente ahora Tengo que sacarme fotos Todo el mundo tiene fotos súper guapas Y yo no tengo ninguna Yo debería Pero me da pereza últimamente La verdad Es que a mí también me da pereza Pero es que veo a todo el mundo Haciéndose unas sesiones de fotos Espectacular Yo antes Yo antes Yo ya me hacía fotos Pero ahora me da un poco de pereza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que está Está Sam allá ¿Dónde está Sam? Pues hace bien El trabajo Nada Que venga, ¿no? Si quiere venir Un pecho Un pecho Hostia A los goños Vamos No sé quién es Valentina, tío Uy ¿Qué canción se está escuchando ahora? Esa tigota a ti, ¿no? Me encanta Está lindo Jollín hablando Por favor Cáñense todos Aquí lo hemos escuchado Sí, cállense Cállense Y que habla poquito, ¿eh? Madre mía Poco, poco Pero poco, poco, ¿eh? Somos como el yin y el yang ¿Lo has visto? ¿El yin yang? Sí, sí, sí Hostia Increíble Me encanta Yo no sé si te lo han Pensado como yo, pelo Sí, sí Yo creo que sí Pero bueno Yo por eso estoy callado Tú habla poquito Y yo hablo mucho Sí, sí, sí Por eso No, pero me refiero Da igual Sí, sí Claro No sé si me acordaré Ánimo, ánimo Esto es muy rambito No se olvida Ya, yo que lo pula Eh, pues Toma, pa' ti, pa' ti Hay menos gente de la que yo esperaba, ¿eh? Me estoy pidiendo, Liva La verdad que sí, ¿eh? Hay poca gente Sí, yo esperaba más gente A ver, también te digo que es normal, ¿eh? Me siento como yo entre las voltas ahora mismo Igualito Ah, qué cabrón Como que igualito, Laila Como que igualito, Laila Eres igualito ¿Por qué lo has dicho ilónicamente? Tengo algo que envidiarle a él Nada Para nada Además él está calvo ahora, así que ¿En serio? Bastante No me joda Muy bien, ¿eh? ¿Sí? Me encantó Gracias mucho tiempo ¿Y por qué no? Yo no te conseguía así Si no me quedo No me quedo No me quedo Bueno, si la otra nada le queda Pues sí, sí, todo Bueno Hostia, mira Se ha relajado la mujer ¿Qué mujer? Sí, sí Se ha venido arriba Sí, bueno No sé para qué habla, ¿eh? Se va a pedir una copita ahora Sí, hombre Se pide algo y se relaja Claro ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mira, mira Me vengo arriba de cojones Sí Estamos aquí dándolo todo Fua Se baile muy 2019, Jin Este, ¿a qué sé? Este Sí, ese muy 2019, ¿eh? Total Total 2019, dices Sí ¿Vuelta al pasado? Claro Está en su prime, Jin Está en su prime ¿Qué va hoy? ¿Qué va? Sí Hoy estoy en la puta mierda Como tú ¿Qué te pasa? Ya lo sé Las muelas Han jodido de la muela Sí, los dos, además ¿En serio? Sí, sí Sí Tría de muelas Qué coña, ¿no? Que no, que no No Que no Pero cómo va a seguir Los dos, Edén No, a mí A él le duele la muela Del juicio A mí me la han sacado hoy No me joda Sí, sí Estaba hablando tan pancha Por eso no habla No, no Te lo jodí Cuando habla Habla bien Yo te aliaba Sí, porque ya se me ha pasado Un poco el efecto De anestesia Pero Mi madre Es un cigarrito Jin No quiero cigarros Sí que quiero Pero no debo Pero cómo puede Ataglita Si yo cuando me la No podía Tengo una buena potencia De voz No, no Yo te veo ya Sí, sí Tal vez porque va drogadísima Igual que yo Pero Sí Pero sé Viva las drogas Con dos en antium El dolor se va Te has tomado Dos en antium Tú estás como una Puta cabla Cablo Si no me duele mucho Pelo Poco drogado Pero tú A la misma Madre mía A la misma Das positivo En un control de drogas Va flotando Y te vas volando Por el espacio A la misma Por eso estoy hablando Cabrón Pero El que no debería Ni te está hablando Ya lo sé Si tú Tito más Tito a la vez A ver Uno Como Cuatro horas De separación Hostia Puta Cablo Ya Hola Fro ¿Qué tal? Pues aquí estamos Tío Estoy un poco hecho polvo ¿Qué pasa? Uno ¿Y what are you doing? A ver Me gusta la carne fresca Como ¿A quién no? Voy a hacer que a ti Dile algo ¿A quién no le gusta La carne fresca? Voy a hacer que a ti Dile algo No Soy de chicha Soy de chicha De lomo alto Con hueso Ah Fíjate Tú y yo Soy lomo alto Con hueso Sí Qué casualidad ¿Cómo se vende? ¿Sabes que mi madre Lemi lo dijo En su momento? ¿Qué eres de lomo alto? Que soy de lomo alto Con hueso Anda Y sin hueso también Bueno Como ligute No pasa nada Soy ibérico El hijo de belleta No tengo nada Que así No te preocupes No te ¿Qué canción Está escuchando ahora? No, no sé Algo raro Solo Que hay que no Una representación Oh, bueno Mira Dilo Du, 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 du Ah, no Mila, mila, mila Toma No quería carnes fleca Venga, toma Toma, mira Toma, Ging Dételalo Mira, mira Dilo Mira donde Mira el lomo alto Mira donde Mira el lomo alto Toma Para ti Madre mía cómo se mueve Está fresquísimo Y ya pelifili la otra carne Ya tomé por culo Sí, creo que sí Está lo huevo ya Yo sigo aquí, no pasa nada Partido de Uruguay ¿Contra quién jugaba Uruguay hoy? Sí, sí, sí Estoy escuchándote la fe a la muelle Hola, me cago en ti Sí, sí, yo también No te preocupes Cago en la madre que me he falido Vaya culo Que le que bailo bien, Laili Yo estoy aprendiendo muchísimo Solo observando Cuidándotelo todo, eh Sí Aquí tienes un buen movimiento de cadera ¿Ha habido? Aquí no lo valora la gente No cualquiera puede hacer eso Con el subiño a la bala a bailar Súbete, súbete Creo que ahí tienes que quitarte algo de ropa Otra gente, sí, no sé Quítate la mascarilla Quítate la mascarilla La mascarilla no Quítate todo menos la mascarilla Y la bandana Esta de la cabeza Me lo quito todo y si esto y eso Todo Menos a eso Hombre, igual Y que me gusta mucho esta camiseta ¿Seguro? Sí No bueno, Carlos Se me le un poco Te fue la coña Estoy por subirme allí, eh Pero si te tiene que quitar lopa, no A ver si te dejan Pero voy a ver si es Bolivia Yo si me dejan Yo si me dejan me subo Y me quito la ropa Y me la pela Una barbaridad A chuparla A chuparla Pero tú, ¿qué dices? ¿Qué imagen tienes de mí? Que no se lo toque, sí Ah, guay Vale, además de verdad Súbete, súbete Qué huevas Súbete, que vas a hacer Y que más gente va a tener alrededor Porque vamos a ir todos para allá A dar por culo Vale, pero me quito la camiseta solo Pero pidenles permiso antes, ¿no? Ya sé que te... Pero aquí le tengo que pedir permiso Oye, que sé Dice algo de la barra A la tía esa O a la chica Vale, pues ya se lo voy a pedir aquí Hola, una pregunta No, él me encargaba Él me encargaba, no Sí, ¿puedo subirme a la bala y a bailar? No, tampoco ¿Y tú? ¿Es Emma, japonesa? Sí Mira, ahí lo tienes Es japonés Vale Ah, no, no Es la de la de Ayatla, no La del medio, digo Es Emma con una de las... ¿Es Emma con una de las chicas? Deja a las dos chicas Pues sí, si no, vete a la del fondo Vale, vale, vale Sí, esa la que decía Mucha gracia La del fondo, la del fondo Vito, gracia Un momento, es tu momento Simplemente no tengo dinero y no trabajo Y mi momento es Vodafone Y está intentando fichar la helipal O sea, un caso No, no quieras trabajar en el... Me va bailando, ¿no? Disculpen ¿Te han dejado bailar? Es si Toma ¡Ole! Madre mía ¿Tú sabías esta faceta mía? Yo tampoco Dios Eso no me lo esperaba, ¿eh? Habido Yo tampoco ¿A mí? Sí, mira Madre chaval Toma Mira, mira El Metsas 420 Perfecto Por ahí se los ponemos Y bueno Escúchame Lo primero que quiero preguntar ¿Usted tiene novio o algo? Eh, no Ok, perfecto Pues mire Le explico Estamos haciendo una dinámica Que se llaman Match en Bahamas Ay, mi madre Y una personita acá Me pidió que con que fuera Peli Roja le bastaba Joder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le parece si le digo la persona? Y usted ya decide si darme un match Sí que liga, ¿eh? La Eli Es que no le conozco La verdad No le he visto siquiera ¿Queréis que se los presente? Deberías verlo Ni que sea, ¿no? Vengase por acá Si quieres Se los presento Vengase Oye, Pepe Le gúntale a otro también Luego, ¿eh? ¡Ojo, Tota! ¡Tota! ¡Grande! Muchas gracias Por esos cinco pedazos de sub Loco ¿Qué? Muchas gracias, Tota, tío Muy tapada Muchas, muchas gracias, de verdad ¿Qué te pasa? Muy tapada ¿El qué? Has escuchado Que va muy tapado, dice ¿Quién, yo? ¿Que voy muy tapado? Sí, eso te ha dicho ¿Eso quiere decir que me tengo que quitar los papas? No me lo creo Ay, Dios mío A ver, me quito los papelas Se ha unido alguien más, ¿eh? Más salud ¿Quién más ha unido? Espérate Que estoy jugando polo ahora mismo Esto ya está Venga Pero bueno, Masaru A ver, me han dicho que me quiten los papas Yo me quito los papas Yo me debo a mi público ¿Qué cosa es eso? Nunca te dije que la estilipel yo Ahí, ahí Sí, de una vez me lo comentaste, ¿sí? Así te gusta más, Jim Madre mía Madre mía ¿Qué tal, taja? ¿Todo bien? Pota, muchísimas gracias por esos cinco subs, loco Muchas, muchas gracias de corazón, tío Muchas, muchas gracias Pero no me ha contestado esta mujer Solo tiene que enseñar su pie Enseña un pie Pero, Jim, ¿es así o no? Fetichista de pies Pero, ¿por qué contesta a Izan y no Jim? Mira, mira lo que te hago Hostia, Jim Pero Jim, ya, hombre Estoy viniendo a live Nunca me jodí ¿Qué canción es? El señor de la noche ¿Sí? No me jodas El señor de la noche Vaya Estás petadísimo, tú Y eso que hoy no hice definición Y estoy yendo al gimnasio Ya me ve la mamamado más adelante ¿Estás en volumen? Sí Tengo que definir ¿Qué cabrón? Sí, sí A mí me lo pido Que lo bueno, aquí estamos Escúchame, escúchame Es pelando a ver qué dice Jim Porque no dice nada Simplemente lo que dicen fue Bueno, nos callamos aquí A ver Estoy admirando Sí Sí, admirando no Admirando Sí, admirando, dice Sí, aponino, tonto Admirando al Jan ¿Estás mirando a quién? Joder, no lo has pillado, tío No Es que no la escuché No la escuché Admirando al Jan Ha dicho Anda Anda Bueno Tú ve la allí ¿Sabe que yo me apellido Jan? Curioso Hola ¿De dónde le llen? De donde tú quieras Oh, de él La virgen No sé si eso tomármelo como el match que le han dado aquí a Laili Ah, no Vale, pues entonces Podría Muchas gracias, muchas gracias Total Ya me había hecho ilusión Entonces me ahorro preguntarle al de la tele De los lechazados Sí Ah Mi nombre Yo creo que va a haber Uy Cuidado No se pongan en el nombre No se pongan en el nombre Es que Es que quería ver Todas las vistas Joder Perdón A ver A ver ¿Qué ha dicho? Bueno ¿Qué dice? Que usted también quería Ojo Claro Épale No, qué atrevida la tipa ¿Cómo? Pues Sí, no Eso lo digo Que el tío de ahí sentado Se lo está gozando, eh Mirándote ¿Tú crees que me estás mirando a mí? Es normal Yo soy muy sexy Ese tío Ese tío de ahí sentado Yo tengo mucho flow Y soy muy sexy Entonces es normal que me dile Dígame, dígame, dígame Una pregunta, Emma ¿Qué? ¿Usted está libre pasado mañana? No, no Aquí mismo, ¿no? Hostia, me gusta el pelo losas de esa chica Póngase de ahí Oye, Emma ¿Qué? Coño, ¿qué pasa? ¿Por qué baila un tío? ¿Qué pasa? Una canción ¿Cómo? Creía que había quitado la canción buena Pero no ¿Qué canción? ¿Qué pasa? Primero y después de vivir el postre Yo te lo dije, Carlos La mila, mila, mila Lo que se hace Increíble ¿Habito? ¿Habito pa' que vea? Madre mía Madre mía Estoy on fire Chaval Se me rompió el lente Se me rompió el lente No, pelo, no me quites aquí el sitio Bueno, a Jin se lo dejo quitando Mira, mira mi culito Y vamos a bailar las cosas a la vez ¿Van a bailar conmigo? Claro Te vamos a hacer el sándwich Bueno, no me quejo, la verdad Aunque no me olvido del lechazo que me acabas de hacer Me da una patada, macho Y también A ver, es que no controlo, perdónenme Tienen que tener cuidado que no controlo Tienen que tener cuidadito Está desacatado Mira, 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 Jin Lo que te está perdiendo Toma 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 Dios mío Toma Lo que te pierde leche a sándwich de Japón Nunca me comió un japonés, la verdad No, pues Siempre hay una primera vez, Jin Hostia, qué directa, cabrón Sí, joder ¿Me puedo abrir una primera vez? Tú, de la Jin ¿De dónde eres tú? Invítame a cenar antes De Texas De Texas Yo nunca me he comido una de Texas Anda Oye, oye, oye Bueno, eso sería un mato, ¿no? Y bueno, dijo que no O sea, que no sé Digo que no No es uno a nosotros Oye, que más algo que eso es lo muy alto, ¿eh? Sí, con el blanquito Véngase un momento para acá que necesito hablar con usted Está bailando Ah, pero con el chico, ¿no? No, no, con usted, con usted Ah, con yo Es que los chicos no venden calor, vamos a ver Por lo que sea, los chicos no bailan O sea, no venden O sea, no venden Bueno, vale A ver Sea lo que sea Masaru va privado y te forra ¿Tú crees? Estaría gracioso ser privado, en verdad Sí, la verdad es que sí Tiene la nariz lo que viene a ser un codo Pero bueno ¿Te decían que debiliada se baile privado? Una cosa, para Téneme la cámara, Nela ¿Valentina es la del pelo rosa? Es que me he puesto shorts a costa, macho Ahora sí Ahora sí Mira lo que va Y bueno, no es feo, hombre ¿Qué es usted? No, no es feo Y dije, Clem, por culo Me voy al gimnasio Y me fui a las 7 de la mañana A la verga Miley, sube a bailar Entonces, serán los números de teléfono Y se conocen en otro sitio Que no sea tan caótico Eh... No, tampoco hace falta eso Esos son las buenas morras Miley, me escucha No, no hay más No hay más No hay más, Nico Lo siento Tu buena suerte Ay, qué bueno, Rhea Es igual, no pasa nada Se lo tome a mal Te puedo pasar mi serie Pero... Me encanta hacer de baile Sí, claro, claro Ah, pero mira A cambio le invito a una copa Cuando quiera Se puede pasar por el hielo Ya sabe cómo dicen, Luvio Si te invito a una copa Y me acerco a tu ¿Qué le acerco a ella? ¿Tienes copa? ¿La podía buscar? ¿Dónde están los primos? No lo sé Ahí está, ahí está Ahí está Pero yo aquí veo mucho juego No veo nada serio Oye, Carlos ¿Tú crees que debilidades El baile privado? Yo creo que sí Sí Periódico Sí Aquí no me voy a quitar la mascarilla Que esto encima da molbo No, porque eso da... Da molbo Da molbo Claro Eso lo he dicho Que da morbo Es como Claro Claro ¿Qué es lo que habla? Descúblelo No sabe ni cómo eres De careto Eso es que No lo descubre cualquiera Coño No te voy a enseñar mi cara Cabrón Algún día ¿Para qué quiere ver mi puta cara? Pero te gusta saber Con quién hablo Coño, pues está hablando conmigo Que mátala Ya lo sé, coño Joder Qué locura Mira A ver esta gorra Que tal ya bien, eh Hace uno baile de todo Papi duro Que duro A ver, pela Siga, sigue ¿Y qué estoy diciendo A la gente Que venga a la fiesta? Solo Me ha contestado Una persona ¿Contando conmigo? Eh, sí Obviamente Porque estás aquí Es por eso Vaya, por Dios De hecho Es que a ti No te había hablado Pero lo llamaste justo Y dije, oh tía Eh, bueno Vi una llamada Pero no sé ni de qué día La verdad Sí, es que yo tampoco Qué canción está sonando No sé, algo chungo Sí Puedes preguntarme eso 15 veces Que no voy a saber Como reggaetón con electro Como reggaetón con electro No sé Ninguna Ha mezclado un poco con Lala, ¿no? Cosa rara Menudo sentido Dale duro papi Dale duro papi Sabe que tu tatuaje Sabe que tu tatuaje Del pecho Meloquilí hace yo Ah, pues bueno Pues para pasarlo bien ¿Sabes? Está guapo Sí, bueno Bueno, aquí En cualquier lado ¿Por qué no te lo has hecho? Bueno, sí La verdad No sabía Cómo me iba a quedar Toma Ole, ole, y ole Si es que no sé Cómo sigo soltelo, macho Mira, mira, mira Soy un partidazo Soy un maldito Valdidazo, tú Anuel Toma, mira Todavía pone en el hielo Una barrita de esta Si la pone Me hago bailarín Tenemos negocio Y yo puto Pero eso ya lo era Eso ya lo era Pero vaquero Pero vaquero Luego yo Bueno Yo depende Depende el día, ¿no? Si me viene Jean Si me viene ¿Sí? ¿Sí? Claro Acá está A su derecha Tiene a Lujico Que es el muchacho Que le quiso hacer match ¿Y qué sabe la reputación? Joder, aquí con los match Solo le pregunta a chicas El cabrón Hay mucha gente alrededor de mí Mejor no lo digo Toma Mira, me encanta este movimiento Toma 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 La culebra ¿Habido? Te viña Madre mía Creo que nunca había bailado tanto Hachemos un bailo que Bobby Hombre Hombre Mira, mira como la meto Mira, mira como la meto Dale, dale Yo te sigo Yo te sigo A ver Sigue sonando la misma canción No No A ver, canta a mí Exactamente esa, sí Cantado No sé la canción No, esta canción Increíble Soy el bailarín secreto Eso está raro, ¿eh? Claro, es que eso es lo bonito ¿Te acuerdas, Idyllí, cuando te dije que sabía hacer de todo? Sí, sí Claro Mira, aquí estoy demostrándolo Está en serio ¿Qué tengo de todo? Sí, sí Estoy preparado para todo No, yo creo que voy a dejar de ser más chico Pero no se me enamore, eh Que yo le amore No, no, no Ah, no, si eso es lo mejor Ya, que me crees El amor Naili, súbete No, no, no Ya te lo digo No, no, claro, eh Vamos, sube No, es claro Detrás mío Detrás mío hay hueco Detrás Detrás mío hay hueco Uh, cinturazo Hola Eso es Hola, hola Lo de aves de mujeres Oye, oye Oye, oye Lo de aves de mujeres Y un vaquero, eh Es una mujer también Lo que no lo sabe Yo tengo el delente de hombre Oye Ahí, ahí, vamos A tu momento Ahí Así me evitaron El tener que preguntarlo, ¿sabes? Creo que el que me gusta La culebra, eh Que me cayó bien, ¿sabes? Al otro, primo, al otro Te gusta la culebra Sí Vaya Dice mucho de ti eso ¿Por qué? Nada, nada Oye, Jin Que quise hacer la trasera, Masaru ¿Eh? Que le gusta la Le gusta la culebrilla Y digo el movimiento ¿Seguro? ¿Le has llamado Masaru a Idli? No A ti Danza Kuduro Ah, vale ¿Te está sonando Danza Kuduro? Así es Venga ya Suelta, dígite Madre mía ¿Cómo baila Jin? Pero estoy en el va a más Que lo gula Tía, cabrón Estás en la otra punta Llama a Nico Porfa No jodas, tío ¡Ay! Toma Cuidado que te caes Que me voy a la venta Yo te hago algo Tranquila Hostia Espérate Le da un segundo ¡Uy! ¡Pelo! ¡Pelo mío! Vino más, eh Vale Karol, que ya tiene hueco Venga, Galol, sube ¿Qué pasó? ¿Quién quiere subir a Tabala? ¡Vamos! Es ando a una fiesta acá Y... Vamos, mamá ¿Te da un botazo? ¿Ya te gustaría? No, anda ya, mi hermano Sí, sí Qué locura Sí, estamos acá Gente ¿Qué? La voy a llamar A una persona Muy borracho, no sé lo que digo Sí Sí, sí Si no Sí, estoy bien Vamos, hemos pasado ¡Ya! Venga, Jack Ya, chao ¿Cómo? ¿Qué? Yo me voy a retirar, chicos, ¿vale? Vale, hija Nos vemos Venga Buenas noches ¿Ahí? Adiós Venga, hasta luego Venga, hasta luego Vámonos, vamos Venga, bien Ah, yo tengo coche Yo tengo coche Les puedo llevar Buenas noches, adiós Venga, buenas noches Adiós Había un momento ¿Qué pasó, Idris? Nada, nada ¿Yo? No sé, no sé No me pregunte Me ha llamado y no tengo ni idea Ya, ya Me ha hecho raro, la verdad No, no se ha visto No se ha visto No, no, no Ha dicho Nos podemos ver Y se tiene que andar Bueno, pues si lo compara Con Ciudad de México Pues es chiquito No me haces como te perrea Mira, mira, mira Mira, mira Sí, ¿no? ¡Olé! Muy lejos de jugar ¿Qué te gusta el Fortnite, Jin? Sí, sí, pero desde hace mucho tiempo Vale Ah, bueno ¿Un juego de qué? ¿No juegas a nada? ¿A nada? ¡Qué pena! ¿Alguna vez que quería que juegas en conmigo? Ah, es que yo no sé usar un ordenador, me tendrás que enseñar. Ah, bueno, yo te enseño lo que quieras. ¿No te creas que no es player aquí la compañera, eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo controla la jodía, eh? Sí, sí. ¿Sabes lo que te diga en todo momento la cabrona? Pero luego no da un paso ni sin que lee, eh? Nada, nada, sí. Y habla mucho hace poco. Sí, sí. No, ni un tropezón, eh, pega, la pobre. Ni uno, eh, ni uno, la jodía. Eso sí, calienta el ambiente, eso mucho. Madre mía. Una buena playa. Toma. El picor. El picor, dice. ¿Qué picor? El picor. El picorcito, el picorcito. El picorcito, él me ha entendido. Pues yo quiero entenderlo, coño. Si es japonés, por favor, me explica. El picorcito, el picorcito, coño. Explícaselo, explícaselo. A ver, ¿tú qué haces? Es que se nos explica. No, sí, sí, explícalo, explícalo, mi teleza. Sí, sí se explica, sí. Claro que se explica, claro que se explica, explícalo. Claro, claro que se explica. Que yo soy japonés, yo no entiendo. A ver, cuando te pica, ¿qué haces? Te rascas, ¿no? Sí. Claro. Y depende de dónde te pique, te rascas de una manera o de otra. Claro. Y te pica. Entonces el picor. ¿En dónde te pica? El picorcito. A ver, bizcocho y bucho, que sea el mismo nombre diferente. ¿Dónde tiene el picor, Jin? ¿Ah? ¿Dónde lo tiene? Que no, que tampoco es mío. Es un secreto. Que tú, mi lado y la mía, cumple sin dinero. Eso sí, bueno, también, ¿eh? Que también te digo, si viene otro por delante. Bueno, pues a ver si me deja de cubrir el secreto. A ver, yo, por ejemplo, creo que tú tienes mucho picor. ¿Yo? Bueno, eso tiene que de cubrirlo. Sí, 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 sí. Por lo bueno es que somos los hombres. Bueno, mami, me va a tener que ir. Sí, sí, sí. Dime. ¿Cuál le está sonando? Eh, The Weeknd. ¿The Weeknd? Oh, tía, ¿qué más sona? Canción así, sexual. Pues, bueno, quiero decir. El momento, ¿no? Sí, pero con electrónica, siempre. De puta electrónica de los cojones. Igualmente, yo sabía dónde encontrarme. Simón, bueno, y tiene mi número de teléfono, por lo que sea, me voy a avisar. Muy bien. Seguiste linda, me voy a avisar. Es que está bloda, me voy a guardar doble. Ay, no, me estoy llena, ¿eh? Ay, mía, no paga mi llamada, Carlos, la pobre. Sí, sí, está con el teléfono, lo que va a explotar, la verdad. Y los dos lados, ¿eh? Pero por qué no les dice a todos, venid para acá. Y ya está. ¿Por qué me caigo? Literalmente me caigo. ¿Por qué te caí? Sí, un poco en el borde. Ah, bueno, puedo 20. O de chocolate, bizcocho. No quiero interrumpir tu show. Mi show, da igual, el show es nuestro, son Los Ángeles de Masal. Podéis hacer un bonito trío. ¿Cómo? A ver, yo creo que nos estamos viniendo al IVA. Yo creo que nos estamos viniendo al IVA, ¿eh? Ya la tontilita. Pero un trío de show, ¿no? Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Ah, qué pena. ¿Ves cómo? Uy, el picorcito que tiene. El picor. Vale, vale. Es un picor. Sí, ¿en dónde tiene el picor? Tú tienes un picor. Yo, chiqui, le te quito el picor. Yo tengo un picor. Yo, chiqui, le te quito el picor. ¿De dónde tú quieres? ¿Cómo me lleva? Ajá. A ver, indícame dónde está el picor. ¿Qué te parece? Bueno, pero tampoco que sí, la cablona. Hombre, claro. Pues sabe jugar. Sí, bueno. Pues a ver si deja de jugar, tío. En algún momento hay que marcar gol. No todo el lato tocando, tocando, tocando. O no, Idli al fútbol, ¿cómo se gana? Marcando goles o no jugando solos. Claro, eso está claro. Un beso. ¿Tienes novia? Estoy muy nervioso. Espérate, espérate, porque por primera vez estoy pensando, espérate. Espérate. A ver. Oye. Qué locura. Está todo, pero todavía está pensando, ¿qué ibas a decir? Ahí va, Idli a atacar. Estoy pensando, estoy pensando. La tínica del mal tío pilón. No. ¿Sigue sonando The Weeknd? Sí. Está ya transicionando, yo creo, ya dentro de nada. Cumpliendo. Ah, pues bueno. No, no. Yo soy con una noa en el Insta, porque es que no sé si se está ahí ya. Toma ya, chaval. Sí, y tiene una foto contigo. Voy a ver más. Una foto conmigo. Ah, con ella, sí. Me podría acostumbrar a hacer estos bailes. No sé, no lo he escuchado. Sí, 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 sí. Yo es que no la escucho. ¿Temazo? ¿Temazo? Es un temazo, pero no recuerdo mal el nombre. A ver. Y a 22 fotos. ¿Tu novio está bien? Candy Shop. Sí, ya sé cuál es. Yo me puse los cacos de nuevo. ¿Temazo, no? Sí. Yo digo siempre, aquí te pillo, aquí te mazo. Pa, pa, pa. Ay, mira cómo está el amigo. ¿Pol? Nada, nada. Joder, dije, aquí te pillo, aquí te mazo, coño. Claro. Sí, sí. Los Ángeles de Masalo. ¿Te van a tener que contratar acá, eh? Sí, o en el Yellow. También vas a bailar así en el Yellow. Bueno, en el Yellow. ¿Cómo que no? No me pega, demasiado. ¿Qué no, dice? Todos los negocios evolucionan. Noches especiales. ¿Qué? Que igual en noches especiales. Vale, pero se me paga el doble. Eso lo hablas con el dueño. Claro, con calor. ¿Qué coño me he trabajado aquí, te dices? Mira, perdona. Mi madre. Qué sexy estás así. La balita esta está fría de cojones. O sea, con el menú que le estás pegando debería estar calentita, eh. Es que necesito más, algo más. Necesito un gin tónico o algo. O ginébla. ¿Cómo lo ves, Calo? ¿Qué? ¿Tú crees que necesito ginébla para entrar en Calo? Sí, yo creo que sí. Tendría bien. ¿Tú lo crees? Sí, hombre. Me entiendo. La relación se está yendo a la mierda, eh. Ya tienes... Ya tienes... Ya tienes... Con camiseta que se... Que todas las venden un color, yo de otro. ¿Cómo? ¿De hecho? Sí. ¿Por qué antes quieres? Hola, Lari. ¿Qué tal? Lo ir de partido no va a ningún lado, yo creo, eh. ¿Ahoris? ¿Hay otra? No, será... Ahora es un... Oye, Laili, ¿cómo vas, Lanki? Está... Está en pausa. He tenido mucho tiempo, la verdad. Cumpliendo. He perdido muchos contactos. No me jodas, ¿y eso? Pues no sé. ¿Lo perdíte, en serio? Sí, o sea, me refiero a perder en plan de que no contestan. ¿Ah? Que la debran muerto o algo. Que Lalo, que un tío no te conteste, sinceramente. Algo pasa ahí, eh. Sí, yo creo que algo estoy haciendo mal. No, no. Lo de no contestar en semanas, no... Puede ser, eh. Puede ser también. Aunque también igual me parece Lalo, eh. Aquí, mueve el culo. La verdad, tampoco hablaba con tantos, eh. No, no, sí. El problema no es que tú hables con tantos. No son tantos. El problema es que te hablen tanto, no que tú hables con tantos. No, que no me hablas. Me hablas con tres. Ah, bueno, dueño. ¿Y a ti cuánto te hablan, Jin? A mí, a mí nadie. No te hablas con nadie, Jin. Claro, nadie. No se lo cree nadie. No hablas con nadie, Jin. ¿Con cuánto hablas? Venga, no me sea mentirosa. Tengo un poco de contactos, de verdad. ¿En serio? ¿Cuánta gente le habla? ¿Dime poco? Mira, tengo a... ¿Albaquero? Sí. Arthur, que también es compañero. Entonces, si tienes... Idris, que también es compañero. Sí. ¿Carol? Sí. ¿Puedo ser lo que tú quieras? Mateo. Sí. Mateo, puta rata motos. Me cae mal. Sí. Y San Vega. O sea, que tiene poco contacto. Ya está, no tengo más. Pues habla tiene uno más. Te falta uno. Te falta el más importante. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Me ha gustado. Bien aprovechado, bien aprovechado. Seguimos el barrio. Hola, Cintia. Pues sí que tienes poco. ¿Cuánto llevas aquí? ¿Poquito, no? Poquito, sí, pero tampoco suelo dar mi número por ahí. Ah, ¿no? No, no le han contestado. Qué privilegiado soy. Tía, movimiento, ¿qué te he dicho? Estamos pasando una noche de fiesta juntos, ¿sabes? No, no, la verdad que sí. Claro. Y porque... Me voy a callar. Me voy a callar. ¿El picor? No digo que si quiere una fiesta privada me lo dice. Vale. Lo tengo en cuenta. Vale. Oye, Tota, gracias por las 5 subs, tío. No te leí antes y me pusiste algo. No sé si sigues por aquí, loco. Mira cómo baila el palmo. No hay planta. En el 77 no hay planta. Ahí está el problema. Ante iba yo así full loco. ¿Sí? Sí, sí. Papi, papi chulo. Papi, papi, ven a mí, ven a mí. ¿Está sonando esa? Sí. Sí, papi. Con el electro también. Pichulo. Joder, todo con el electro, coño. ¿Cómo? A ver si... Cuidado, eh. Es que no escuchas la canción. Claro, yo no la... Yo no la escucho. Yo no la escucho. Por eso ha sido un poco extraño lo que he escuchado de ti, la verdad. Me ha quedado... Qué puta que ha quedado. Ha sido un poco Lalo, la verdad. Y lo bueno. Es que no puedo evitarlo, lo siento. No la ves, sí. Si me quedé dormido apenas llegué del curro y me desperté ahora. ¿Qué dices? Cintia, gracias por los dos meses. Papi, 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 papi chulo. Qué casualidad. Me gusta ser un papi chulo. El nuevo catálogo. Estoy aguantando más de lo que yo pensaba, eh. Sí, sí, tienes fondo. Demasiado, te va a ir dando una barra, eh. Y eso es que no escucho música, eh. Bueno, escucho mi música, pero claro. Esta canción, qué buena. ¿Qué canción es? Ah, yo tengo un buen culo, sí. Muchas gracias, Cintia. Pasa el tiempo y no dejo de pensar lo infravalorado que fue Mazar un no pixel. No, lo peor de todo es que la gente de no pixel decía que el problema era de mi personaje. Que no servía. Que mi personaje no servía para hacer rol, para dar rol. Para rolear con gente. Lo malo que los parió, que no servía. Que no servía de puta. Hoy no come, es que dice. No me digas eso, que me siento mal. Dale ahí, dale ahí, Yin. Chicos, a la vuelvo, que tengo que ir a hablar una cosilla, ¿ok? Pero ten cuidado, si te pasa algo no lo dice. ¿Qué se dice? ¿Y si nadie lo dice? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Ah, ahora se dice. La forma de la que la gente se suscriba es que Mazar o la baila, es la técnica prohibida. Pues claro, Ofro. Y a mí me decían que la culpa era de mi personaje. Es que manda cojones, eh. Manda cojones, tío. ¿Se sigue escuchando la mima? Es un puto show, no escucha la música y escucharte de repente a ti, eh. Qué increíble. Todo callado y de repente, culo. Culo. Tremendo culo. Ahí, ahí, cándame, cándame. Está tan linda, está tan guapa. Tremendo culo. ¿Vos? Ya, eso ya me queda un poco. ¿Qué te estás perdiendo el temazo? Sí, cléame que mejor. Por lo que sea. Mejor perdí en mí, lo así. ¡Ay, Dios! Hubiese molado que viniese Maxime, tío. Bueno, en verdad hubiese molado que viniesen Jane y Bennett, tío. Ese ha sido bastante gracioso. Laili, ¿me puedes sacar un vídeo y pasarme? ¿Cómo? Si sacan un vídeo bailando, haciéndolos prohibidos aquí. Vale. Sí, sí, porfa. Pa' mandárselo a mi mejor amiga. Que no se lo va a pelar. Sí, sí, camo. Lleva ya un par de días así. Albarico que guacamayo, tío. La cara. ¿Sigue la de Tremendo culo? Yo le digo, nena, ¿quién es sexo? ¿Cuál? Tú sabes que esto está rico. Esto está rico. ¿Tú crees que yo te ligo? Ah, que aún se is. Dios mío de mi vida. ¿Tú crees que yo te ligo? No lo sé. ¿Ah? No lo he probado. Bueno, pues. Ah, qué pela. ¿Avis a Laili? No, toda la no. Me acabas de recordar a la otra. Por favor, que ahora es la voz mala. Sí, ¿verdad? El mico de pie. El tío te ha perdido, Idli. Sí, Moreno. Que me he perdido el cal. El partido, te ha perdido. ¿Te ha perdido? Sí, nos han marcado dos goles ya. Imposible ni montar. ¿Dos? Oye, pelotera. ¿Dos? Bueno, en verdad tú puedes marcar un hatley si quiere. Uy, qué malo. Qué malo, ¿qué dices? ¿Qué dices? Déjate que no te salga. Qué broma, qué broma. ¿Qué haces? Sí. ¿Vas a grabar, Laili? Uy, mírale. Ah. Que he dicho que no me gusta. ¿Quieres que te grabé ahora? Sí, Polfa. Avisa. Ese. No esa, ¿no? Ese. Sí. Avisa. Vale. ¡Vamos para allá! ¿Qué haces? No. Toma. Pues no lo sé. Hoy no. ¡Olé! Y luego yo le abro la cabeza. Claro, es que hoy me pillan, me pillan baja. ¿Sabes? ¡Vámonos! Claro. Pa' ti, pa' mí, pa' todo el mundo. No te estás reíndo. Estoy en mi salsa. ¡Guau! ¡Qué locura! Toma ya. Y tú para todos mis seguidores. Increíble. Estoy buscando a los ángeles de más salud. ¿Quién es tan preparado para hacerlo? ¡Hala! Ya te alía. ¡Guau! Un documento único, la verdad. Pásame lo de Tiki-Fuida, porfa. Sí, sí. Por eso. Mira, se sabe. Yo digo al día. Ya no doy más. ¿Bof? Eh... ¡Ah, qué me metí! ¿Quién me metí? ¿Quién me metí? me tiran en el grupo yo no me había dado cuenta no me joda ah vale por eso he venido en moto si quieres podemos hacer una cosa tú te llevas mi coja yellow y yo me voy con ella me te descojona agarra cinturita no se llama la tono van hombre si porque cuando cuando hicimos nosotros el evento del yellow fue una locura me esperaba bastante más gente la verdad bueno a lo mejor es que hemos venido tarde también no si hemos venido menos cuando empezaba bueno si entonces así está la propuesta yo si quieres me llevo tu coche me da igual tiene que creer otra persona me llevo yo su coche y lo llevas tú en la moto y otra vez sabía que era yo la puta madre pero se cortó el directo un poco si no me cago en la puta pero solo me pasa en kick esto tío no entiendo por qué solo me pasa en kick tío ay dios tan 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 tarara pensé que era mi internet porque justo me llevo una partida y todo es que que rayada ¿no? pero es que es solo en kick no entiendo el por qué se corta o sea juraría que fallo de kick se pega tres años para entrar luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, pues vamos. Pues listo, pues vámonos. ¿Qué te ha dicho Jean de mí? No me ha dicho nada. Laili, ¿tú te vas a descansar? A ver, si vais al hielo, voy un ratito al hielo. Si no, pues seguramente me voy a descansar, sí. Vale, yo iré a ver qué pano lama hay. Si no, ya vele, ¿qué hago? Ok. Nos vemos allí entonces. Me paso por ahí y ya veo. Listo. Vale. Nos vemos. Adiós. Bueno, ¿qué hacemos? Eh, pues nada. A ver, te quiero ir con ella. ¿Quién me lleva? A mí me da... Yo veo que te quiero ir con ella. Yo... Te veo raro a ti, la verdad. ¿Y qué? Estoy bien. Está bueno. ¿Me ves la loco? Pues nada, venga, ya no tengo leto, vete con ella. Pero, ¿qué es? Adiós, adiós. Que te veo con ganas, pues nada. Adiós, adiós. Adiós. Dime. Colega, ¿con quién estás? Eh, hola. Estoy... Estaba con Idri, con Kalol, con una chica que trabaja nueva con ellos que se llama Jin, que hemos estado tonteando. Eh, con Laili, otra amiga. Eh, bueno. Y me han dicho... Jin me ha calentado un poquillo. O sea, calentado no de... Cachondo. Sino calentado de... Animarme. De que bailase, que quería verme bailar. Entonces yo he sacado los prohibidos. Ajá. Entonces no estás con Bennett, ¿no? Eh, no. ¿Por qué? Ya. Bennett sé dónde está. Vale. Sé dónde está Bennett. ¿Por qué no te coge teléfono? Sí, es que está muy borracho. ¿Dónde está? Eh, está en el... En el High Club Beach. ¿Cómo? Sí, en el High Club Beach. O Beach Club. No sé cómo se llama. Ajá. Y que... A ver, que me da pena, ¿no? Que haga lo que quiera. ¿Pero por qué? ¿Por qué está ahí? Quiere que te vaya a buscar y vamos a vigilar. Maxime también está aquí. No, 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 no. Es solo por... Por saber. No, sí, sí. Vamos, vamos a vigilar y que sea un poco tóxico, Jane. Vamos. No, no, que no, que no. Que me da pena. Que él saca de fiesta, pero que... Yo tengo mi... ¿Qué hace en el High Club Beach Beach, tío? Eso digo yo. Tendremos que averiguarlo, ¿no? Pero tú lo sabes. ¿Por qué lo sabes, tío? Porque... Porque tengo a mí infiltrado en la Tiela Enemiga. ¿A qué infiltrado? A Chester. Claro. O sea, si está con Chester están los de la academia, ¿no? Coleto. Es que hay fiesta de policía y de Sely por los de la academia. Y Chester me ha dicho que están catando... Bueno, eso me da que Chester solo. Que está catando la savia nueva. Ajá. Vale. De puta madre, colega. Espera, ahora te llamo. Venga. 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 ¿Dónde está la tienda esta de ropa? ¿Dónde está la tienda? ¿Por qué está morada? ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está ese outfit? Porque tuve que borrar los outfits, gente Se me rompieron todos Entonces solo me hice dos o tres ¿Qué nos ponemos? Para sorprender a Maxime Es que claro, Maxime es tan difícil ¿Cuál es la chaqueta de Maserun? ¿Qué outfit te molaría para Maserun? Ah, la del pecho abierto Pero es que la del pecho abierto es demasiado, yo creo No, es súper fea, Frotti Es súper fea, te lo juro Es que lo llevaría así en verdad Pero es que no le entra aquí, se queda raro Sí, se le cambió la máscara Ahora se la cambiamos, no sé, Ray Ah, grande, Pablo Me habló Maxime Espérate Este me mandó foto ¿Cómo va ella? Vale, ella va en plan casual Me voy a poner en plan casual Pero quiero algo casual Es que esta me flipa, tío Pero no se ve bien Me cago en su puta madre Me escribió Me escribió P Poison ¿Llevamos esta? No, esta no Ahí Ahí No Hostia Que esta tiene montones, cabrón A ver Una rosa, por favor Una rosa, por favor Que haya una rosa que esté guay, por favor No va a haber, ¿verdad? Me cago en su madre, tío Bueno Esta no me disgusta, en verdad Pero Me escribió Jester Ay, Dios Qué asco Me da ser outfits, tío De verdad Te lo prometo Algo que odio con toda mi vida ¿Quién me está escribiendo ahora Jester? No, no Me insisto No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no. Es que tienen un montón de ropa, tío, pero no tienen ninguna... ¡Yos! ¡Qué rabia me da, te lo juro, eh! O sea, todas son súper feas, casi siempre. Joder, es que quiero con los guantes. No hay con los guantes. Normal. Normal. en verdad me apetece llevarlo así dime quién te va a creer cambiaron las mascarillas ¿lo llevamos así? voy a llevarles con las zapatillas la azul cantosa es la de lo abajo el rosa es mas fuerte que pena ala voy a llamar Rayleigh le dije que iba para allá y al final no voy que al final voy a ir al high beach club por si me estabais pelando allí ah no no te preocupes me he ido a dar la vuelta ah vale vale eso si necesita cualquier cosa me avisa vale venga igualmente venga hecha por la sombrita adios 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 luego lo guardo chat no pasa nada ah me acuerdo mi madre mi madre que esta pasando aquí ya lo que es que no hay No sé si acercarme. Está loco. No sé si acercarme. No sé si acercarme. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien. Joder, te veo muy bien. No sé si acercarme. 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 Me gusta mi nombre, no sé. Píranme el número, un café o algo. Me pasa mucho. ¿Cómo has dicho Jay? No sé, que se ha quedado ahí pillado, tío. Ya, porque no le pasa A veces hay cosas que Me pasa normalmente ¿No le pasan a ustedes también con algún nombre de vez en cuando? Que escuchan ese nombre y es como que Sí, sí, sí Me pasa, me pasa, macho Es como, no sé, a ver, hay nombres que ¿Quieres que le dé un ejemplo? Sí Sí, dé un ejemplo Irakli Irakli Irakli, es como ese tipo de nombre Que Como alguien que dice Irakli Le manda saludos ¿Y quién se llamaría Irakli? Nunca ha escuchado ese nombre Yo tampoco, pero es un nombre muy particular Sí, pero todo junto ¿O todo junto o separado? No lo sé Búsquenlo Es un nombre peculiar ¿Pues qué lo busco, la Wikipedia de los nombres? En Google Búsquelo en Google Dobre noche ¿Qué mierda se escribe eso, macho? Mátame Mira, sirva como yo Qué sirva, macho Sí, qué guay Parece de salido de la película Western Sí Escucha ¿Quién? ¿Qué leo que ha dicho el nombre de nuestro amigo? ¿El nombre de quién? De nuestro amigo Sí, porque ha dicho que manda saludos Él dijo puta ¿Se llama Irakli? Hombre Él me dijo a mí que se llamaba Irakli Irakli no sé Pero Irakli Pues a lo mejor tiene que ver, ¿no? Me cago en la puta Madre, macho Ha dicho que mandaba saludos Y por la cara que está poniendo aquí Jane, pues puede ser, ¿no? Jane, ¿qué cojones está? ¿Quién es este tío? Solo lo conoces de lo mismo que lo conozco yo, ¿no? Jane, ¿tú sabes quién es, no? Sí, de que le amenacé el otro día ¿Cómo que lo amenazaste el otro día, Jane? La madre que me... Estamos jodidos Ven, ¿puedo decirte una cosa? Busca el vuelo más rápido que tengas Y te la lleva, ¿vale? Estamos muertos La cabeza, Jane Va a ser que está doliendo la cabeza Muy fuerte Estamos muertos Estamos muertos Lo estamos, lo estamos Lo amenazados ¿Cómo que...? Sí, amenazado a ese Y parece que conoce A nuestro amigo A nuestro amigo Jane, vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí, por favor No me jodas Que yo iba a ver la Maxime Es mejor que te vayas en el coche con Masaru Yo tengo mi coche aquí No os preocupéis, ¿eh? Masaru, ¿puedes conducir tú, tío? Lo que necesito es un puto café con salva Sí, pero ¿qué hago? ¿Me lo llevo? Sí ¿No tenéis coche, o qué? Mira, el capitán ¿Por qué miréis tantos coches por aquí? Improvisa, macho, improvisa ¿Y improvisa de qué? ¿Has escuchado? Improvisa Capitán, ¿o te va? Hola ¿Para casa? Sí, voy a cenar algo Que tengo un hambre Es que no he cenado Muy bien, muy bien, capitán Buen coche Nos ha estado muy bien la fiesta, ¿eh? De verdad Sí, yo me lo he pasado muy bien Pues ala Que vaya bien Pega, buenas noches Adiós 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 Donde siempre, ¿verdad? No me jodas, ¿en serio? Sí, 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 claro, hombre, no me jodas ¿Tú crees? Habrá que hacer algo, ¿no? Y que te veo volar yo veniendo Tipo, toma en serio No te preocupes Tú, para un lado Yo, para el otro Luego, granja Es el plan No le digas nada, Jake Tú escapa como si tuvieses que escapar, ¿vale? Vale Alexei, ¿qué tal? ¿Qué tal? Todo bien Ay, está un poco asustada No sé qué le ha pasado Creo que ha recibido una mala noticia No jodas, ¿en serio? ¿Le debería de hablar con ella? No lo sé Es tu amigo Yo no la conozco de nada Déjale calmarse Y luego hablo con ella, ¿vale? Vale Vale, vale ¿La conoces de hace mucho? Eh, pues... A ver, sinceramente La conocí el otro día En una fiesta de aquí De la Eto Ya Y lo telefele a la de la... ¿Qué? Es que Tengo que contestar a la chica de adentro Que venía una cita pelonada ¡Mi puta madre! ¡Cuántos mensajes! ¡Estoy poniendo nervioso, coño! ¡Mira qué bueno! Hola, Mildred Ha salido ya No lo he salido Pero este tío se entera De lo que habla, ¿eh? El cabrón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se entera de lo que habla? Pélate, pélate que salgo de aquí Sal, sal a tomar por culo, sí Una puta por una becky bar Queda con Maxime, coño Eh... Ya, ya, bueno... Ese gilipollas Prioridades Prioridades, prioridades No, no, está claro Prioridades, prioridades Tú me dices cuando sales Y luego se hago Me han preguntado Que desde hace cuando Conozco a Jane Sí ¿Y qué le has dicho? Y le he dicho que en verdad No mucho Que la conocí Pues eso ¿Sabes? Muy bien Eso está bien, macho Eso está bien Bien, bien Vale, no te preocupes Ahora lo ponemos todos en común Vale Voy a ver si me dan No sé Voy a ver si me dan un café Macho A ver si me es pavio Pero yo ya salí Ya puede salir No pides café Sí, vale Sí No, pero necesito un café Macho para vomitar Que se me pase esta puta mierda Vale, vale Pero luego me ha dicho Jane me ha mandado un mensaje He sacado el teléfono Y me ha dicho Ya puedes le ponder su mensaje Y yo que ¿Cómo sabes que me ha mandado un mensaje? Bueno, pero no sabe Lo que te ha mandado, macho O sea Te habrá visto Con el móvil Y a Jane Y ya está Bueno, pues Él ha deducido Que me lo ha mandado ella, eh Madre mía Ya, bueno No sé, macho Yo qué sé No tengo idea Pero bueno Maxime Sí, Maxime está aquí De todas formas ¡Hotia! Es que me cago en puta Yo quiero ir con Maxime Sí, claro, claro, macho Porque hemos venido todos juntos Sí, a punto de eso Yo Maxime me dijo que fuese Entonces yo iba ahí con ella ¿Qué hago? Hola, joe Nada No, tú tienes que seguir Lo que he dicho Por el mensajito, ¿vale? Sí, sí Ya está No pienses Estoy saliendo ya Yéndome a la mierda, ¿vale? Hola, ya Maxime Hasta luego, macho ¿Qué tal, Mildred? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué cojón? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Masaru? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Eh, bueno Podría estar mejor Pero bueno Eh, ¿y eso? ¿Te has pasado mal? Sí Es que iba a ir O sea, me había metido ya Para ir a verte A la fiesta Y Y me he enterado Una noticia ¿Una noticia mala? Sí Algo así Entonces no voy a poder ir todavía ¿Tú cuánto vas a atar? Eh, pues no mucho más, eh Si no, nos vemos mañana Ya, sí Al final ¿Te lo estás pasando bien? Eh, pues la verdad es que sí Eso es lo importante Pues nada Espero que no sea muy grave Lo tuyo Si necesitas algo Sí, a ver Pues a ver Lo que necesito De momento no se puede O sea Pues lo siento Sí, no te preocupes Era para avisarte Que me apetecía mucho Verte Pero eso Bueno, tampoco tanto, eh Ah, ¿no? No sé ¿A ti te apetecía verme? ¿Tú qué crees? Sí, te vuelvo un momento Para saber Pero tú deberías intuir, ¿no? ¿Algo? Que bueno Si no, no me hubieran llamado Que bueno Que lo sabes De tu boca Así, que leía, ¿o no? Ajá Nada más, Saru Espero que estés bien, eh Y mañana hablamos Hasta luego Ay, cari, puta Ay, cari, puta ¡Hija de puta! ¡Eh, Masaru! ¡Dónde está! Estoy subiendo ya, me queda nada Estoy a menos de dos millas, la verdad Vale, yo ya estoy aquí, estoy cableado Vale ¿Con quién estás cableado, macho? Espero que conmigo no Con todo mundo Te da los huevos Quiero pitola ya Me voy a cargar a Kree y a Subura No la tengo ni yo, macho Tranquilo, tú vas a conseguirnos mucho Ya estoy cansado ya Bien, estoy ya Llego enseguida, macho Espérame que llego enseguida, vale Venga, sí, venga ¿Dónde está Jane? ¿Está llego, tío? No, no está, no está No ha llegado, no ha llegado Joder, de verdad No puedo más Venga, venga Venga, nos vemos Vale La desgracia me persigue Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Chloe al final no me llama No me lo puedo creer, tío Me cago en la puta, tío Que íbamos a ver a Maxi Estoy llegando a la vez Sí, sí, efectivamente Vasaru ¿Qué pasa, Jet? ¿Con quién hablas? Estoy Estamos aquí en la zona de abajo del del Hai Sí Y estoy aquí con Maxi y otros amigos del del cuerpo de la estación Ah, sí Ya, pues ya Pues no voy a poder ir de momento ¿Por qué? Porque si me ha muerto un pelito entonces tengo que llevarlo a ver Bueno, no sé si me ha muerto está malito Tengo que llevarlo a ver Ah, vale Si no puedes no te preocupes que ya habrá más días para quedar Ya, ya lo sé Es que me ha jodido porque no sé creo que Maxi quería verme pero no estoy seguro Sí Y si a Maxi le caes bien Si también es amiga mía Sí Eso, eh Que siga siendo amiga tuya ¿Eh, cabrón? Sí Que sí Vale, vale Entonces no vas a venir, eh Eh, de momento no Tú vete diciéndome si se va o se queda, ¿vale? Vale Yo si nos vamos o lo que sea te aviso para que nos vengas para Vale Venga, Maxi Hasta luego Adiós ¿Pero dónde están estos? Coño, aquí no los veo Hola ¿Pero de balas o de...? ¿De balas o de...? ¿De balas o de...? Eso es verdad, eh? Así que pelo que puedas Si es que está como... Está como un acordeón, tío Sí, sí, está como un acordeón Estoy bien Le he pedido a la del Baru un café Le he puesto sal y he vomitado antes de salir Estoy bien Estoy de puta madre Me cago en la puta Buah Vale, a ver ¿Qué cojones acaba de pasar, por favor? Decirme que por poner un poco de cordura, por favor a lo que acaba de pasar No me he enterado de absolutamente nada, macho Me ha dado la pasta que le pedí Le dije que me debía dos mil pavos y me los ha soltado como si nada ¡Ajá! Que encima es rico Pero si te lo sos... Pero... Claro que rico Es uno de los inversores del club de golf Y... Claro, del club de golf Claro, es colega de Klee No, de eso me he quedado claro ya que colega, ¿eh? Claro, por eso se había quedado con mi nombre y dando vueltas O sea, que me conoce Y tú le amenazaste y la otra vez, mi madre Sí, porque había sido un gilipollas y había estampado mi puta moto, tío Menos mal que últimamente estoy diciendo a todo el mundo que soy un puto Taylor, macho Lo has hecho muy bien Joder Joder, macho Yo qué sé, macho Yo pensaba que este tío era, pues, ya emprendedor y hasta que tenía el club y yo qué sé No me sonó ni el nombre cuando me lo ha dicho, macho Yo no sé De verdad, lo siento, chicos No, no estoy No, no, que no te preocupes, tío Ha estado de puta madre y siento haberte dicho lo que te he dicho Es que era porque no me estaba haciendo demasiadas preguntas, colega Sí, el tío No, vale, bueno Tranquila, tranquila Pensaba que estabas enfadada conmigo, macho ¿Qué te dijo? No, que me voy a estar enfadada contigo ¿Qué te lo he dicho, Masaru? Yo le dije ¿Qué tal? Y me dijo Allí tu amiga está un poco de compueta Debe ser que le han dado una mala noticia Y yo le he dicho Ah, sí ¿Cree que debería de hablar con ella? Y me dijo No sé Tú velas Y luego me ha dicho Ah, sí ¿Cuánto la conoces? Y yo le dije Pues mira, pues no mucho, la verdad Y luego me ha enviado un mensaje tú Y 300 personas más Y he ido a mi lab ¿Quién me había escrito? Y me ha dicho Ya le puede contestar el mensaje que te ha mandado Y he dicho No, no No irá a ella Es una persona que me está pegando adentro Y se ha ido silbando Joder, que de puta madre Bueno, si el tío no vea Controla al cabo Ah, vale Antes de nada Os tengo que dar esto, ¿vale? ¿Y el qué? ¿Y el qué? ¿Qué pasa? Esto que hay que... Lo abro Lo leo ahora Me lo guardo ¿Qué es esto? Sí, no es una carta de amor Ah, ¿no? No Vale Es una cosa que he estado haciendo durante toda la semana Es básicamente las localizaciones de todas las cabinas del norte, ¿vale? Ah La gasolinera de la 68, de Sandys, en Graveseat, en el Arcade ¿Veis que tienen como... He hecho unos dibujitos de unas calles, tanto en lo de Graveseat como en lo de la farmacia de Paleto Sí Vale, pues eso es que en esa calle hay más cabinas, aparte de justo en el sitio este, ¿vale? Tienes una letra muy bonita, Joder Sí, de lo iba de sí Ah, gracias Sí, perdona, que estabas... el papelito era esto, ¿era? Ajá Sí, que... pues si necesitáis en algún momento hacer una llamada a tu urgencia, que sepáis dónde están las cabinas Sí, que hagáis ese papel con vosotros y... Vale, vale, perfecto Vale Pues muchas gracias, porque yo estas cosas, macho, me pierdo un montón, la verdad Ya, tío, pero como están las movidas así, es mejor saberlo Hay también por el sur, pero me queda por peinarlo y tal Es más fácil encontrar cabinas en el sur que en el norte ¿En serio? Sí, 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 hombre, por metro cuadrado, es mucho más sencillo Y sí, sí, me han pegado cinco tiros, sí, tiros, 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 sí ¿Y quién ha sido, tío? ¿Quién te ha pegado, tío? ¿Quién ha sido? Un cadete, macho ¿Cómo que un cadete? Me estás jodiendo, tío ¿Y eso por qué? Bueno, hemos pasado por el campo de tiro, les hemos explicado las reglas de seguridad De cómo vaciar el cargador de una pistola, cómo revisar la recámara, ver si no tiene el percutor fuera o el percutor dentro O sentir algún tipo de malfunction Tío, necesito encontrar una persona Por lo que sea, por lo que sea, bueno, por lo que sea, estaba un poco diluviando Entonces, estábamos haciendo un ensayo en un 488 Incluso, su compañero se ha acercado demasiado a mí y le ha reado un puñalote Bueno, un puñalote, a ver, en el chaleco que llevamos anticortes Le ha reado un puñalote, la compañera se ha puesto nerviosa y va a empezar a soltar balas Menos mal que me he tirado para un lado Porque si no, igual a tomar por culo en una instrucción Ya habéis sacado las instrucciones, ¿no? Las teóricas, sí, a partir de ahora les empezaremos a dar vueltas y eso Joder Entonces, claro, después del día que llevaba Habían organizado los del suelo del norte una fiestecilla ahí para limar asperezas Y pues me estaba poniendo hasta arriba, la verdad, me estaba poniendo hasta el culo No, no os voy a engañar, me estaba bebiendo hasta el agua de los floreros, ¿eh? No, te vimos, te vimos, clime, que te vimos ¿Hay alguna razón extra o...? Eh... Pues sí, para que te voy a engañar hay alguna razón extra Pero en principio porque el día ha sido bastante duro, sí Tío, no encuentro a la piba que... Ya Es que la piba se parece montona a una amiga mía, tío Bueno, tengo que hacer una llamada Ay, yo tengo que fuera a ver siete paquetes de tabaco ¿Siete? Te voy a dar de odio, tía, cabrón ¿A mí por qué, macho? Porque sí, tenía la cita con Maxime Ya, ¿y qué? ¿Y... ¿Y... ¿Pero qué quieres que haga yo, macho? Nos viene un tío... Ya, eso es verdad ...mal rollero, ¿qué voy a hacer? Ya, eso también es verdad Lo tuitilite A ver... A ver, cuando... Siempre puedes volver, macho Yo creo que estarán ahí La cablona de Maxime La cablona de Maxime tiene algo que... Que me llama, eh La cablona Si es que justo cuando... Justo cuando... Cuando me habéis llamado para que... Bueno, cuando me habéis llamado Jim para que saliera Que verías tú Estaba hablando con... Con Morris Que estábamos preguntando si te podías venir Porque claro, están en el reservado ese Que lo ha pagado Marsha Sí Y justo nos habían dicho que sí, macho Y estaba saliendo ya para afuera Y pues bueno Pero ellos seguirán allí Tienen el reservado Han alquilado dos barcos Bailarinas Hay... Sí, ahora le pregúntale A ver si... Si sigue allí Y peleemos Joder Pero si siempre la veo ¿Por qué ahora no la veo? La piba esta Es que se parece a una... A una amiga Pero no la encuentro ahora, tío Joder Por cierto Ahora que me jodiste Si Taco Maxi Me debe el futuro Cien por cien Joder, pero todavía no te han dicho el precio Ya, ya, pilopa Cuando me lo digan ya sabe A ver, no te lo puedo pagar yo todo Macho, a ver si iba a costar 70.000 pavos El puto coche de los cojones Creo que tengo algo ¿Quién era? Pues sí Que ha estado en ese sitio Y estaba este tío Alexei Con una tal Victoria Peli Roja Y un hombre asiático Que parecía que tenía Tatuajes como de la Yakuza Victoria Peli Roja Claro, es que el punto Es que yo conocí a una Victoria Y esa Victoria la conocí En una movida de peleas Que estábamos haciendo apuestas las dos Y ella apostó 3.000 como yo O sea que ya tiene bastante pasta Vale Y era la hostia de Maja, la verdad Pero No sé No sé si es la misma Pero si es la misma Me encajan más cosas Porque se me hacía raro Ver a una tía que Pues de tan guapa Y tan bien vestida En un sitio como el que era ese Esta piba Vale, a ver ¿Qué has dicho? Victoria, ¿qué más? Sí, parece un huevo, tío A una persona que conozco Victoria habrá un huevo y medio A lo mejor es hasta con K el nombre Vale, vale Pero esta la conoces o algo O tienes ahí enlace con ella Sí, aposté Aposté con ella Y contra ella Con ella y contra ella, vale Me cago en la puta, tío ¿Será una pez? No sé Y está con... Claro, Alexei es el... 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 El pelito largo este Sí, sí, sí Vale, vale Como bien Demi Vale Pitola Ya de ya Sí, ojalá, macho Ojalá Ahora encima que están Los putos reclutas Todo el puto día Dando vueltas Por los pasillos Como para sacarla De la armería, macho No sé A ver si unto Por lo menos Al tío de... Al tío de abajo El de la galería De tiro De momento no hagas No hagas esas cosas Vene Por favor Por lo menos la mía, macho Es que... No sé Me siento muy indefenso Si la pistola No sé Sabes qué pasa Que lo estabais pasando De puta madre Estaba todo de buena onda Hasta que he llegado Entonces... Vaya puta mierda Espero que os sirva el papel ¿Vale? Yo me voy a pirar Porque... ¿Te vas a tirar? ¿Te vas a alargar? No, no, no ¿Cómo que te vas a alargar? ¿A dónde te vas a alargar? Tú no te vas A la puta mierda Un rato Yo qué sé No Si te vas a la mierda Te vas a la mierda Con nosotros Vamos a ver No, yo... Pero tú te piensas Que yo ahora estoy Para volverme a una puta fiesta, macho A ver si te viene... Si va con él Sí, no ¿Cómo? Si va contigo, sí No, no Yo voy a donde vaya Yo creo que lo último Si conoce a Klee Lo último que tiene que saber Es que he ido a una puta fiesta Eso es un facto Lo que le he dicho es que... Claro Que he ido a que vene Me quitaste una puta multa Que me había puesto Claro, eso es un facto Me cago en la puta Es verdad Es verdad ¿Qué multa te has puesto? Ninguna, ninguna Lo vamos a ver Viní, por favor, pavila, eh Que no llevo... No, no sé Paciente con él, tío Ya Es que te he cableado Perdóname, Viní Me perdón ¿Por qué estás enfadado, tío? ¿Con quién? Porque iba a tener una cita con Maxi Y el gilipolla del Alexei Ese me lo ha jodido todo el cabrón ¿Por qué te lo ha jodido? Un momento Que me llaman ¿Por qué? Dime Joder, literal, eh Tienes el número de Victoria ¿Y la apellida de puta madre? ¿Cómo es la apellida? Trasaroba ¿Es con K el nombre? Victoria con K Oh, joder Gracias, sí Tarasoba Victoria con K De puta madre Joder Tengo su instapick Accionista del club de golf ¿No? O de este, del high Tengo su instapick Vale, vale Listo Qué guapa la cabrón En el granero Vale, venga Hasta ahora Victoria Tarasoba Sí, lo tengo Victoria Tarasoba Tengo su instapick A ver si es ella Intuyó que sí Puede no ser la misma Que la de las peleas Pues búscala Es Victoria Tarasoba Literalmente Sí Era ella Joder, qué guapa es Ey, guapa La puta Sí A mí siempre puedo intentar Joder, Jey, macho Todos son guapos Menos yo, de verdad Siempre ¿Perdona? Nada, nada Ya, no, no Masaru, ¿cuántas veces te he dicho Que es guapo este tío de aquí? Ah, a Masaru Muy bien, muy bien A Masaru De hecho, me ha dicho muchas veces Que está buena Gracias por decírselo Que él es muy guapo ¿Cómo? ¿Eh? Todo eso has dicho de mí, tío Joder, pues ¿Qué pasa? ¿Que conmigo te da vergüencita Hablarlo o qué? A ver, quiero decir Ay, lo que es de ¿Te da palito Contarme las cosas? Eres mono Y esas cosas Soy mono Hostia Hombre, seguramente Te hubiese gustado verlo Como lo vi yo anoche Cuando llegué a casa No, no, no Sí, sí ¿Cómo fue anoche? Yo es que no me acuerdo de nada, tío No te acuerdas de nada, claro Sí, creo que se te enfrío un poquito El tema, tío Ah, me lo he encontrado hasta mañana Cuando llegué anoche a casa Vi a A Bennett En Lopa Y en Teleol Y con Jack Al touché la puerta Pero con lo Incomodo que es eso, tío ¿Por qué llevabas las puertas? No sé Yo le dije que se tiende Si tenía algún tipo de fetiche O algo No Tomándome medidas Estaba tomándome medidas Sabes que llevaba la camiseta interior La que llevo aquí debajo de la camisa La de tirantitos Y digo Oye, voy a ver si me puedo tomar ahí unas medidas Para que me quede más ceñidita Y digo Pues aprovecho Que está allí durmiendo No molesto a nadie Y me hago ahí Pues eso Luego se las llevo al zapatero Y que me recorte un poco el cuero Y me quede más ¿Sabes? Y pues sí Vino en Masaru Y pues me pillo pues Pues en calcetines Básico En calcetines Con pantalón Con el quito de esto De pijama Camiseta también Y con la caltuchela Sí 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 Seguro que te habría gustado verlo Ah Bueno A ver ¿Qué más? Sí Yo que tú le avisaba su caltuchela Puede guardar muchas cosas Eso es como el bolsillo No, 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 no No guardo cosas No guardo cosas en la calcetuchera No, no, no Los dos bolsillos que llevan Eso es Los dos bolsillos que llevan Al otro lado Son solo para Pues munición Una libreta Muy importante Oficial Oficialísima De esas que claro No se puede abrir No se puede abrir De hecho Esa parte es Ultra secreta Es confidencial Parte de la plus Sí, sí No se puede mentir Ya te lo digo ya Como me mienta No, no, no No, no Esa No, no Pero esos dos bolsillitos Son top secret Bueno, top secret Sí Sí, sí Top secret Top secret Sí Oye ¿Estáis liados o algo? ¿Liados? No, no ¿Cómo? Yo que sé Que no hay En plan quiere decir Que no me raya Es simplemente por saber Ah, no, no te rayería No, no ¿Quién me voy a que Le lía yo con este? Yo quiero liarme con Maxime Ah, vale, vale Listo Que me estabas contando Por qué se te ha jodido la cita Coño, por culpa del Alexé Ese, el gilipollas Coño, pensé que el Alexé Me ha acojonado Sí, bicicleta No, pero Es que lo vi de Leo Y pensé que la Me ha acojonado Muy buenas Hola, ¿qué tal? Ve que hay Toma ¿Qué ha pasado? Que, bueno Ese tío conoce a Klee El Alexé Alexé, ¿quién es? Pues un Un tío así con el pelito Así como a capa Así como larguete Negro Va siempre de traje Y pues bueno Lo conocimos Pues lo conocimos un poco De milagro, la verdad Pero claro Ahora igual estoy empezando A pensar que no fue tan Casual ¿Sabes? Sí, igual no fue tan casual Vale, es con el que os he visto hablar Que luego he hablado yo con él Cuando me he bajado de la moto ¿Tú cuando has estado por ahí? ¿Cuándo has estado allí? Estabais hablando vosotros allí Con el tío este de negro Al lado de la furgoneta Y yo me he bajado Justo al lado de la furgoneta Con Wadu Y hemos pasado Tío, necesito gafas, macho Yo creo que sí He estado parado Un rato al lado Porque Wadu estaba haciendo cosas de la moto Ajá Ah, pero estabais los dos Sí ¿Pero estabais dentro de la fiesta? ¿Fuera? Luego hemos entrado Sí, me he colado Una fiesta de policías Eh, sí, sí Vaya Anda, tú pudiste ir No es que haya podido ir Es que me he colado Ya He conocido a gente muy interesante ¿Cómo? ¿Quién? Uno es que tiene una empresa textil en teoría ¿Una empresa qué? ¿Y cómo se llama? Una empresa textil Ah, textil No va a dar su nombre Pero sé dónde está Y... Les tengo que hacer una visita ¿Y va a decir su nombre? Que no sé el nombre, no lo sé Me ha dicho un nombre raro Y no me acuerdo Ah, vale, vale Pues ni idea, Ale Ni idea, la verdad Pero el tío este tampoco Quiero decir Sabemos que es inversor O accionista O algo del Del Golf Club Pero No sé si Él es del golf Ella es del high Ella es del high Sí Ella es del high Era promotor Pero que no tenía nada en el En el high Ah, él no tiene A ver, yo si que él Yo si que él Me acuerdo a Liegaba Para buscar información Con Victoria Claro, lo del golf Nos lo dijo él El día ese de El día ese de La tienda de zumos Sí, sí Y... Sí Creo que nos lo contó También otra persona más Sí, puede ser Puede ser, sí Vale Nos falta... Accionista Ya Vale, pues curran con click Ella sí que del high Así que... Sí, ella del high Vale, o sea que El high El high El golf clave este Y el tipo este Pues tiene ahí Vamos, que están de mierda Hasta el cuello todos, ¿no? Joder Eso parece Escucha, ha dicho que se llama Ha dicho Irakli Te manda saludos Sí, Irakli Sí, porque yo estaba intentando Estaba entendiendo Irak Y ahora, claro He caído en Kli Irakli Sí, literalmente Entendí por lo que me he Puedo preguntar por el nombre Porque a lo mejor Irakli dice algo más que Kli Ha dicho que era el nombre Junto, ¿no? O sea que no era el nombre Y apellido, ¿no? O sea, no era... No, Irakli es un nombre Es un nombre europeo Sí Vale Pues sí, pues ahí está la movida Eh... No hay nada más Simplemente que... Bueno, le han preguntado a Bennett Le han preguntado por el nombre Y por el apellido Y ha dicho Taylor Bennett A ver, la parte buena Entre comillas Es que a mí no me han visto Con vosotros Y le he dicho Que no me llames Bennett el Blanco Madre, me llamo Quiero decir Te pegaron una paliza Tando con James No, sí Kli sí Pero esto, digo Ah, bueno Pero te hablan... Le hablan dado tu info Sí, o no Yo qué sé O sea, no creo que... A mí no me ha reconocido Nadie, yo creo Porque la conversación Ha sido demasiado trivial Y demasiado absurda Bueno Eh... Sí, el día que te dieron la paliza Parece que sabe bastante... Perdona, Jane Que te interrumpa Sí, sí, sí El día que te dieron la paliza Llevabas el pelo ya corto O llevabas todavía Sí, sí Lo llevaba corto Vale, vale Eh... Tengo el número de Victoria Por si... Yo qué sé, Jane A lo mejor puedes hacer algo Con el número Sí, mándamelo Yo juraba que había pillado Su número, tío Creo que lo que tengo Es una transferencia Y... Ven, no me tenías que pagar mil pavos Te los voy a devolver Eh... Pero es para la moto, Jane Para arreglarla, macho Ya está Sí, a mí no me hace falta el dinero Escucha Pero que fue todo mentira No llevé a arreglar la moto O sea, me cobraron 200 pavos Pero siempre intento sacar más Y pedí 2.000 Bueno, da igual Si el dinero está para compartirlo, macho El dinero no tiene importancia Coge y compra cosas para casa Lo que sea Yo qué sé Compra... Lo que sea Aunque quieras gastar mil pavos En botellas de whisky No, si tú lo dices Si yo no tengo gastos, macho El cochecito ese que llevo Me va muy bien Tranquilo, tranquilo Yo tengo la solución Ah, olé, empala mi foto No pasa nada Joder, macho Es verdad tu foto, macho Yo literalmente... Ha visto Ella ha dicho Ha dicho ella Ha dicho ella Yo te apela tu foto Y tú has dicho Joder, macho Que te den Ojalá Ojalá Es una puta furgo Yo vengo en el coche del curro Y tú te quieres comprar un deportivo Vivo, poli, para los coches Viene, te entiendes No nos respetas No nos respetas, macho No nos respetas Poli, para los coches Sí, sí Pero también va a parecer una puta feria El coche ese No, ese no Te lo plomito Te lo plomito Te lo juro Ya, ya, ya Tengo el tuneo pensado Ya, como te ha comimido En un segundo Sí, todo Por cierto Ahora que nos ha pedido un segundo Dime ¿Alguna vez habías visto mi faceta De bailarín? Eh... No, ¿por qué? ¿No? ¿Qué tienes? ¿Hay un vídeo que mostrarme? Mira Ya me di la que te palese ¿Qué cojones estás haciendo? Perfil bajo, tío A mí la pelfi bajo, coño Y estabas haciendo vida normal Pero, 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 macho ¿Esto? ¿Pero qué cojones estás promocionando? ¿La nueva película de Magic Mike o qué? No, estoy modelando mi dote de seducción Tú, me cago en la puta madre que me parió, macho Me cago en la puta madre que me parió ¿Pero no te gusta? Jane, ¿te gustó a ti? Eh, sí, a mí sí Flipas, tío Eh No, no te veo muy convencida Sí, que sí Que me ha molado un montón Estoy buscando una cosa aquí, espera Vale, vale ¿Y a ti, Benny? Eh No sé No soy muy de... No sé, no sé Bueno, sí, pues habrá que ir con cuidado Yo me pego mis bailes Pero no sé, no hay una barra ¿Tú qué le quieres si yo le hago un baile de eso a Maxime? Caígale en bien a mi pie Eh No lo sé, pero Te recomiendo que pruebes Sí, sí, prueba, prueba, prueba Sí, sí, por favor Yo también lo pienso Pero solo a ella y en privado, eh No me vengas con historias, eh, macho A ver si Vas a armar un club de fans o algo ahora No, no, no Aunque tengo a Los Ángeles de más salvo, eh Cuidado ¿Cómo? Sí ¿Te vas ya o estás cogiendo algo? No, estoy apuntando a la puerta Podéis seguir hablando mientras tanto Dolor de cabeza Sí Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Os está pasando factura la resaca de ayer o qué? Sí, fue ya No, la de ayer y la del pedernal que llevo hoy encima Que me he tenido que tomar un café para potar, macho Café con sal, mano de santo ¿Lo habéis probado alguna vez? Eh, no No, 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 no Puto mano de santo Te limpias por dentro Y ya está ¿Para qué te quieren limpiar por dentro? Pues hombre, porque igual llevaba una botella de whisky entera En las últimas dos horas Pues antes de que me peguen Pero eso se regula con más alcohol No sé yo si estaba yo Para más alcohol Después de todo lo que le he contado Al tío este estando borracho Que un poco más Y le enseño el tanga rojo, macho No me jodas, pero coño ¿Tiene tanga rojo? Ya, pues bueno No, no es que se vea la lengua Pero igual hablo más De lo que debería hablar, ¿sabes? Ah, pues sí Debilidad de control Hay que entrenar las borracheras Ya Ya, ya Sí, sí O no emborracharse O no emborracharse No, ya, ya Pero si tu plan es emborracharte Es, claro O te emborrachas en casa O te emborrachas tanto Hasta que puedas controlarlo Claro, a ver ¿Cómo os explico yo Que mi plan era emborracharme Rodeado de 25 policías Del norte y del sur? Entonces no se me había pasado a mí Por la cabeza Claro, pues sí Claro, pues eso Sí, está claro que no ha funcionado Por eso he ido a buscarle No No, no ha funcionado No No ha funcionado ¿Qué locura la vida? Masaru, ¿por qué no puedes volver a quedar con la chica esa? ¿Y con quién? ¿Con Maxime? No, porque se iba a descansar ya Bueno, le he preguntado Pero no me ha respondido Así que intuyo que sí O sea, a ver Pero tampoco la hago bien Entonces no ha sido culpa del tío ese, ¿no? Sí, sí ha sido Sí ha sido Porque si a lo mejor hubiese ido Es que ella me dijo Ya, si no puede Pues entonces me irá a descansar seguramente ahora Pues no lo sé Pero bueno, si le has mandado un mensaje Y no te ha contestado Pues ya está Sí, está claro Pero no pasa nada Me dijo que nos veíamos mañana Qué pelo Pero yo creo que Yo creo que los compañeros siguen allí en el Jai Porque acaban de mandar una foto del capitán O sea, que tienen que estar allí todavía La voy a llamar en oculto Es decir, con todo el respeto Que en la fiesta de policías que había en el Jai Yo no he visto cosas más aburridas en mi vida Sí, bueno ¿Qué va de Siduc, hablo? Es que, bueno Es que hay bastantes asperezas Entre los del norte Y los del sur ¿En serio? ¿Se llevan mal? No es que nos llevemos mal, macho Pero es que los de ahí abajo Parecen oficinistas Más estirados que la hostia No se querían juntar Hemos tenido que ir ahí Enganchándolos uno a uno Presentándolos, macho A mí me dijo Maxime Que lo de la policía del sur Era uno dominado Que no hay mestizaje, macho Tiene que haber más mestizaje Entre el sur Entre el, sabes La estación y ¿Sabes? Y la comisaría Mestizaje Que por cierto Paloma es un poco lanzada, eh Sí, verdad O sea, que yo lo decía Porque la fiesta era aburrida No por otra cosa Jane, ¿tú qué opinas? ¿De qué? Le he puesto a Paloma Y ese cochazo Porque subió a una historia Con un coche Me puso Vite A ver cuando los átulos Se alinean Y te encuentro En el mismo tiempo Y espacio Y salimos a dar una vuelta Y me lo maneja Y el coche Y el cochecito Lele también Por cierto Mirad Para romper un poco La tensión y el hielo Sí El hielo que al otro Está muy Me cago en su puta madre La puta madre, colega No, no, no Entiendo a las tías Me esfuerzo, eh Pero joder Es difícil A ver Lele normal Soy una persona muy sexy No cleven, eh Creo que me evite bailar Mira, sacan el móvil Vale Y eso No voy a coger eso En mi móvil Sí ¿Por qué no? Venido Me cago en la puta Aprovechando que teníamos la fiesta Pues los Tenéis un humor La policía Tenéis un humor Cojonudo, eh Yo hacía tiempo Que no me reía tanto No, es que, macho Es que nos ha llegado Un grupito Que es que de verdad Son imbéciles Y les he dicho Venís a la fiesta Me han dicho ¿Qué fiesta? Se lo ha pilado, eh No sé si se le ha dado cuenta Pero se lo ha pilado De una manila Pero de una manila Que no te lo clines tú Hola, ¿qué tal? Sí, ¿sabes por qué me cae bien? Sorpréndeme Porque usa la misma gafa que yo Sí, es verdad Poca gente las utiliza, pero Claro Tiene buen voto Voy a decir de mierda, colega Joder Pero, ¿qué quieres si se le ha robado un niño? ¿Qué quieres que haga? Hostia, macho ¿Se la robaste a un niño? No, era un peligro Era un peligro El niño se iba pegando Hostia con todo el mundo Y casi se carga al padre Y yo pensé Antes de que mate al padre Que ya estaba entrando en el hospital Se la quito Es que no le pueden dar Es una bici de ese tamaño A un niño de 11 años Joder ¿Y dónde queda la libertad De ese niño De estampar la bici Contra a su padre, macho? Ah, coño Que casi se carga al padre Que el padre entraba A quirófano Con la cabeza abierta Joder Pero has decidido Sobre su futuro Sobre, ¿sabes? Mira, cogí la bici Las cosas He puesto lo mismo a la dos Cago en la leche, macho Mira, no me hables Que la policía una vez Me incautó a la bici, eh Que hay que ser desgraciado Para incautar a una bici Hostia Hay que ser, hijo de puta, eh Hay que ser cabrón, eh Hay que ser Pero muy mal No sé, pero tú Venía a recoger la comisaría Sí, sí, sí Lo sé Te pasó el rote Pero tú Me pegaron una paliza Me pegaron en el suelo tirado Con la moto Con la bici al lado Y dijeron Uy Pues le incautó la bici Hostia Es que vino una grúa A ver, pélate A ver, pélate Tú no estás contando tu versión Según lo que tú no le hiciste nada ¿Pero qué voy a hacer? Si está bien consciente Con la cabeza abierta Pero Pero antes de eso Joder, macho Antes de eso Pegaron una paliza Entre el cuatro O sea, es lo que hace ¿Pero entre el cuatro o poli? No, no, no No eran poli No eran poli Ah Vale, vale Pues entonces Si son hijos de puta Sí Ah, pues listo Ya he estado comentado Así que Me voy a tomar por otro Eh, pero ¿Qué? Nada, bien, bien Vale Pues nada ¿Queréis decir algo más? No, no Yo no tengo nada más que Yo sí Porque te killé y ya Ah Bueno, vale Que está bien Sí, no Es que me da mal rollo, tío Lo killé de esa hora ¿El qué? ¿El qué? ¿Que estemos aquí? ¿O el qué? Ah No sé Que me siento mal Por no estar ahora mismo Currando, tío ¿Qué? Ah, vale Vale, vale A ver si necesitas Tu momento Tu espacio Sin problema No, no es mi espacio Es que A ver, no me ha llegado Notificación de que haya Entrado nadie, ¿no? Pero ¿Cuántas horas has currado En los últimos tres días? Eso, no Para la de No hay ni No lo sé Vale, rectifico ¿Cuántas horas has dormido En los últimos tres días? Lo que dormí anoche ¿Cuánto he dormido? No sé Desde que llegué a casa No, anoche caíste redonda La verdad ¿Y tú Escuchar esto de Trabajar O sea, has escuchado Lo de que trabajar Sin horas de sueño No es buena idea? Bueno Ah, no No No, nunca No, no Pues vete aplicando el cuento Que las cosas luego salen mal No sé Lo he escuchado muchas veces Pero también te digo Que yo duermo Entre operación y operación 15 minutos He hecho una cabezadita Me he quedado dormido En un minuto Ya, ya sí sale el trabajo De los policías luego No, no De los policías Y de lo que sea, macho Yo llego y estoy listo Y aprovecho Para ir de un sitio a otro Me he hecho una cabezadita 15 minutos Estoy listo 4 horas Algo que tengo que hacer Operativo limpio Pam Vale, pero vas haciendo 4 horas de sueño Cervecita No duermas Yo he intentado Que tenga una vida sana Pero Toma Por la cara Toma fuerte Que patada Y cocaína ¿Tienes? Eh ¿Extasis? No, la verdad ¿Por qué no me sales? Ah, no Que ya está ¿Tienes? ¿Extasis? ¿Tenéis? ¿Extasis? ¿Extasis? Legales, digamos Y no, pelo Te puedo conseguir No, no tengo ¿Extasis? ¿Te puedo conseguir? ¿La cocaína? No sé ¿Te puedo conseguir? Cocaína, étasis LSD Maliguana Rare Pues lo que me consiga Yo me lo tomo Ah, vale Pues te intento conseguir Vale Alcetaminas, macho Para estar Para estar atento A tomar por culo Yo siempre he sido Más de setas Pero eso es otro tema No, no Pero eso Claro Pero eso no es para estar Pero eso no es para estar Centrado No te lo hagas 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 Yo con los de mi grupo en su momento Vendíamos muchas Muchas de estas cosas No, no Pero yo las he utilizado Siempre de manera medicinal Para un caso muy concreto Sí, yo también Yo también Yo soy un puto drogadicto No me jodáis Ah, no, no Yo sí drogaba a la gente Bueno, se drogaban ellos Y yo lo compraba Y se drogaban Como cabrón A ver, pero si se sabe Que los policías Y los élites Le mandan a eso A donde te crees Que lo llevan Cuando lo incautan Claro Hombre, no Si te piensas Lo van a dejar De la tontería Claro Ah, me he tropezado Ah, vale Tranquila A todos nos da Un bajón de azúcar No te preocupes Quiero un donut Esto es la falta de sueño Jane Sí, parece que así Me cago en la puta Es que tiene que dormir Yo qué sé Ponte a leer algo Escúchate algo Y te duermes Tranquilamente Ya, ya Lo voy a hacer ahora Tranqui Aunque a mí leer No me ayuda a dormir Pero eso ya es otro tema Pero aquí Quique, aquí Quique, aquí Quique 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 Que irte a trabajar Pues que no hay más remedio Pero si tienes que ir A descansar Que no estés sola Macho No sé Ya Pero no sé Yo la verdad Es que parece que me repito Me repito Macho Como un puto reloj No, no está mal tampoco Pero vale Vale, bien Y la otra opción Es irse a hacer algún graffiti No, por favor Estoy yo ahora mismo Estoy yo ahora mismo Para despertar el Jason Pollock Que llevo dentro Macho ¿Y no me avisas? No, porque era en mi curro No sé Muchas horas Por la mala caligrafía Que has tenido siempre ¿Perdona? Una cosa que somos con Jane Adiós, Bici No, no No he entendido eso ¿Qué ha dicho? No sé ¿Qué dijo? Y que sé A ver si habla muy rápido No sé No sé Tienen sus Sus movidas Pacho Yo ya no quiero preguntar La verdad Escucha ¿Qué tan chochao de Jane? ¿Qué cojones es esa palabra, macho? Encho chao ¿Encho chao? Sí, encho chaíto ¿Es japonés? No, me la enseñó un amigo mío de Canalia Se llama Chede ¿Sabes cómo se dice adiós en Chino Madalit? ¿Cómo se dice? Chao, chao, chin Efectivamente ¿Sabes cómo se dice? ¿Sabes cómo se dice en tulco? ¿Cómo se dice qué? ¿Sabes cómo se...? ¿Cómo se dice qué? ¿Sabes cómo se dice adiós? Cuando una mujer se depide en tulco ¿Cómo? Se aleja la almeja ¿Sabes cómo se dice preso en árabe? ¿Cómo? Átala a la reja Lo que leo de mente Eso lo ha aprendido en Siria Lo ha aprendido en Siria Por lo que sea, ¿no? Efectivamente, sí Aquí, cabrón No sabe tú ni nada, ¿eh? ¿Has visto el Señor de los Anillos? Sí, claro Lo que lo he visto Bueno, en verdad Me apetece verme la otra vez ¿Sabes cómo se dice barman en élfico? ¿Cómo? El del bar Ese ha sido épico, chaval Joder, macho Me extraña que no la hayas escuchado antes Y si nunca la había escuchado Te lo prometo Escucha, Jane Te puedo decir una cosa Dale, tío Sí ¿Tú has visto el Señor de los Anillos? Sí Vale Se lo digo Dile, dile Dile, dile Es que no sé si esta voz ¿Sabes cómo se dice ¿Cómo se dice? Barman En élfico A ver, ¿de el chiste? El del bar Joder, pero tío, ese es muy viejo, ¿no? En plan es... Nunca lo había escuchado ¿No? No, me ha parecido buenísimo A ver, es bueno, pero joder, es viejo ¿Sabe qué es el arte? ¿Estamos en este punto de la noche? Te ha caído demasiado de golpe ¿Saben qué es el arte? Yo creo que todos sabemos la respuesta Pero nadie quiere arruinar el chiste más A ver, no, díla, díla Díla, díla Vas a hacer la broma No, es que seguro que es una rima de mierda luego Y me la compro Díla, díla, díla Congelarte de frío Bueno, molirte de frío Sí, es que claro Si lo digo yo no tiene sentido Dílo, dílo tú que sabe decir la r Venete también Sí, porque Creo que deberías pillar el coche Darte una ducha, tranqui Ah, sí ¿Tú te sabes alguna de esa, Jane? Ah, sí Di alguna, venga Así nos desutilizamos un poco Soltamos, ¿sabes? Y te sientes mejor Es que va a parecer que los he robado A ver, a ver Dílo, dílo A ver, a ver Díla, díla, díla todo lo que tenga Es que seguro que la sabe Más a lo tú te sabes mucho, da igual Da igual, díla, díla No pasa nada No, hombre Bien, pelo, no me diga con la intriga Ah, qué cabrón, eso no se hace Venga Pues te lo ha dicho Bennett, seguro Seguro, vamos, 100% A ver Venga, has visto los carteles Sí me lo ha dicho a mí el otro día Claro Es, por eso Claro, es que la de los carteles ¿Cómo era esto que decían Como en 1930 Cuando te venían los periódicos Que decía el niño ese? ¿Sabe? Extra, extra Sí, pues agárrame todo el taché Pero como vamos a ver Venga, muy bien Si es que, no sé Tenéis el humor De un niño de 15 años Pero no decían Hip, hip Yo pensaba que decían Hip, hip ¿Cómo? Claro, yo pensaba que los niños esos Decían Hip, hip Como esto Lo de hip, hip Como seguía Como la celebración Esta cuando brindas Sí, como esa puta mierda Que eso en Japón nos hacía Buah, qué duro Duro, eh Hostia, macho ¿Cómo se llamaban los pájaros Estos blancos de la playa? ¿Alguien sabe? Nadie sabe, Bennett ¿Cómo se llama? Estamos muy formados ya Venga, sí A la rima, va Gaviota No, no Ya, es que ahora ya Voy a ganarme la pelota Es que es verdad Qué loco Y yo Esto se lo vi a un tío Que es en YouTube Toda esta Joder, macho Ahora que se me pasa un poco La pelotera Me he quedado satisfacido La verdad Es que no voy Es que de verdad ¿Seguís con lo mismo? Satisfacido no se dice, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Oh, ¿quién corregirá la idea que ha sido satisfecho? ¿Y la paja que me has hecho? Oh, oh Qué drama, por Dios Me encanta Qué buena canción, Jane Joder, gracias Esto en Argentina pasaba mucho Estoy depurando la mente ahora mismo ¿Vais a salir aquí toda la noche? Pela, no la escucho, pela Boff, temazo Nunca la he escuchado Oh, Dios ¿Se va así a despedirse? Efectivamente Así es él ¿Cómo se dice caralela en portugués? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? No, ¿cómo se dice? Catalata Dutlaseilo ¿Cómo? ¿Eh? Catalata Dutlaseilo Bueno, yo me voy a dejar ya por aquí Porque esto está ya en decadencia pura ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, coño Si estamos en el punto Si estamos en el tu plan Estamos en el tu pica Hola, Mimo Yo creo que nunca ha estado tan cerca del Nirvana ¿Cómo? Madre mía Y damos Y tú, ¿cómo fumar? Pero sin aselo Se me ha pasado el marrón Y tú, ¿cómo fumar? Polo, pero sin aselo ¿Verdad? Bueno, pues suerte Pasando la noche en el granito, chavales Que os vaya bien Ahí va Eh, pero Vale, vale Vale, pues nada Nada, Jane Ten cuidado, ¿vale? Adiós Ten cuidadito A ver si necesitas algo Ahí va Se elija la almeja Ay, de verdad Pues nada Pues yo me voy a la puta cama, macho Me voy a la puta cama, macho Joder Mi hijo de la cita Has venido con coche, ¿no? Sí Mi hijo de la cita con Maxi Claro Igual que la Ya, ya No, ¿la has llamado? Eh, no ¿La llamo? Eh, sí Prueba, prueba La llamo en oculto A ver si está No está No está No está, no No está No está Ahí está Ahí está Pues nada Viva ahí Sí, sí Vale ¿Qué cojones voy a hacer si no, macho? Vale, vale Y le ha veo a alguien al high Y me voy Que vaya bien Venga, a pasar uno Cuidado La vi en cabrón Adiós La vi en cabrón Me mata como lo dice Masaru Ay, Dios Es demasiado, tío Este PJ es demasiado Es que Sigo Siempre que tal Me acuerdo Me acuerdo De lo que me decían El no pixel Te lo juro Y sigo Sin entenderlo Si te estropea la voz Haciendo de Masaru No La verdad O sea, a ver Depende Si me duele la garganta O algo Porque estoy malo Me cuesta un poquillo Pero De normal La forma de conseguir pistola Es que paloma La consiga A ver, pero yo en verdad Porque tampoco quiero Tal, pero yo me pongo A hablar con Por ejemplo Los de Mirror Y seguro que puedo llegar A un acuerdo Y me dan una pistola El tema es que no sé Qué vamos a hacer Esa curva Que acabo de pillar La llevo a hacer En no pixel Y el coche ya se me habría ido En plan El coche habría derrapado Tal No sé qué Se nota muchísimo La conducción De no pixel A esta Vamos a ir a visitar A A A A ver A ver qué anda haciendo Y luego nos vamos Vale Haciendo cosas raras La segunda pantalla Estoy rayando Hola Diego ¿Qué tal? Lo guardo aquí Ya está Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me cachea o...? Eh, bueno Te gaseo yo Si me voy a cambiar Justo a La ropa Ah, vale Vale amigo Adelante Disfrute Hola Hola ¿Quién eres? Eh, hola Soy Masalo ¿Y tú? Masalo Yo me llamo Melisa Melisa ¿Y por qué llevas la cara tapada? Es que sabe Qué pasa Estoy en huelga ¿En huelga por qué? Porque los de las tiendas Han quitado Mis mascarillas favoritas Ah Eh, pero no tendrás COVID ¿Yo COVID? ¿Por qué iba a tener COVID? Ah, no sé Como llevas eso en la cara Pensé que tenías COVID No, no, no Es por los de la macarilla Buenas Ah, vale ¿Qué tal? Pues nada Claro Bienvenido al resort ¿Pilo? ¿Tú te la bajas aquí? Eh, no Ah, entonces nada Soy una clienta Ah, vale, vale Entonces nada, perdóname Nada, tranquilo No se preocupe Lido, lido Puede hablar conmigo No se preocupe A ver, sí Pero como No muerdo No, no Pero como te quería ir ya Mira, mi hierro Ellos trabajan aquí ¿Si quieres preguntar algo? Ah, pues sí, mira Pero como te quería ir Pues digo No te molestas más Nada, no me molestas Tranquilo Lito, lito Pues eso Hola chicos A ti te quería yo de Hola Hola, vale Espérate porque me están llamando con un vuelo Ah, grafica, tío ¿Quién es? Me he escapado muy blanco Y me he escapado Ya, ya ¿Quién es? Tío ¿Qué has visto? Blanco, exacto Vale Nada ¿Cómo que le he portado Fotográfico? Pero sí Vale Sé que te han dado los minúmeros Porque has puesto el altavoz Sin que leís A escucharlo Por la Y me Han dicho Por la China Sí Te escucho Lime Hostia Abobila Pues me cago En todo Su muerto ¿Qué ha pasado? Con el altavoz Y no hablo Vale Espera 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 Un momento Hostia Que se está interfiriendo Otra Llamada No es la Llamada La persona lo chico como lina que locura lo tuyo en el término me lo también se me no me lo claro mi teléfono y todo lo que quiera y lo que no quiero tu teléfono que no pasa nada hoy piloto así que a nunca que enseguida me hace ya ajoe macho que quique quile y la mina tu compañera la que es monja pero no es monja si bueno como sabe todo eso hombre porque la evito el otro día estaba aquí que estaba haciendo porque estaba vestida de una forma un poco y estaba haciendo cosita un poco si bueno se le pasa si para que quile a verme o para la verde no puedo verme porque esta enamorada de mi si me encanta porque me habla con elonía no se se esta pegando o algo se esta pegando o algo se esta pegando puñetazos y hostia ah pues si que se esta pegando si que pasa hola no nada nada estoy viendo el suelo dime esta muy bonito el suelo me lo duele tonto esta muy bonito el suelo no te puedo creer que pasa jay le acabas de pegar con el palo de golf vale le llamo a hablar a Gaspal espera Gaspal aquí la tía la llaman a Gaspal queda no queda un señor dentro si lo puede sacar vale a ver dime que te pasa tía hola no 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 me pasa nada dime no nada nada jole que pasa no nala nala no pasa nala 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 ah vale avisa la otra frecuencia por fin que te pasa tía no me pasa nada no me pasa nada ya está no me pasa nada yo ya estoy aquí que paciencia como que que paciencia todos los huevos ya que paciencia de que paciencia tengo que tener yo contigo que lo que ha hecho que querer me lo que ha tenido que escuchar que hacer que escuchar lo que no no me pasa nada Tú no te me pongas así, por favor Porque te voy a partir la cala Mira, te voy a partir yo la cala ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Pero qué te crees tú? No, ¿y tú qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Eh? ¿Está buenísima? ¿Qué te piensas? ¿Que me gusta acaso? ¿Pero tú te piensas que tú me gustas a mí, cabrón? No, a mí me da que tú piensas que tú me gustas a mí Ya que sé la gota a mí Ya que sé la gota a mí ¿Pero qué me piensas? Pero si yo te gustó, no seas mentilosa No, mentira, no me gusta Te vuelvo loca, de hecho te vuelvo loca, no te gustó No, mentira, no, mentira Si os gustáis por liarnos No, eso mentira Eso mentira Eso mentira Pesado Chajalacia Chajalacia Muchas gracias Lo que tengo que aguantar, por Dios Eso lo que tengo que aguantar yo te digo Y lo vamos a ver No, te lo digo de nuevo Si yo te gusto Dilo, acepta la realidad Es lo que hay Es normal que te guste Tengo un flow criminal Soy muy guapo Soy gracioso Estoy bueno No sé ¿Qué más cosas? Muchas cosas Soy perfecto Mentira Mentira Seguro que es un putelo leso ¿Cómo que un putelo? Putela tú Que seguro te habla todo el mundo No, mentira Sí, venga Que te pilla ayer con la mentirijilla Siga allí Estoy yendo Y te veo Te veo viniendo casualidades de la vida Donde estoy yo Fíjate tú Hola, ¿necesitan algo? Anda, fíjate tú Lo estaba yendo Vale, a la voy A tomar por culo No, a ver Que estoy trabajando Tengo que atender a mi compañero A tomar por culo, te vas A tomar por culo, te vas ¿Quiere que me vaya a tomar por culo Y no saber mal de mí? ¿Eso quiere? No, eso parece que quiere Tú me estás diciendo Que me vaya a tomar por culo No sé Tú dila No, tú sablas No, tú sablas ¿Quiere o no quiere Que me vaya a tomar por culo? La pregunta es que tú quiere Yo no quiero Entonces ¿Por qué lo ofrece? Si me la cava el elecito No sé de qué me habla Ay, de verdad Por Dios, qué paciencia Qué paciencia de qué Te estás inventando cosas, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Todo el día mintiendo Ah, encima yo Solo te mentí una vez Y lo tengo que admitir Perdón No me ha mentido una vez, pelo, vale ¿Pero cómo que no? No te ocupe, no pasa nada ¿Cuándo? No te preocupes En algún momento lo hace talán No te preocupes ¿Cuándo te mentí lo? Pero es que la mentí la de ayer Fue súper fea Pero sí Y te mentí lo perdón Escúchame Te invité con mi mejor amiga Y un amigo Y otros amigos Que estaban viniendo Porque La peticía está contigo Y vas tú Y me dices eso Perdón Eso sí Lo tengo que admitir ¡Alto! Pero lo otro No sé Que dice Bueno No te preocupes No, pero dime Sí, no Tranquila Tú piensas Y ya lo encontrarás Tengo memoria a pe Por favor Dime Memoria a pe Para lo que quiere Cablón Porque bien que te acuerdas Bien que te acuerdas De ciertas cosas De hace años Claro Dime un cablón No cablón, no A mí no me va a engañar Pero sí, los hombres Y los peoles ¿Qué me está contando hoy? Los hombres Somos los peoles ¿Sabes? ¿Sabes lo malo de la teta? Que me han pegado A una mentilosa Yo como leso No tengo mucho Ya, claro No tiene mucho No No puedo Así que no puedo Pelón, pelón Pelón Yo no soy ese ¿Vale? Pelón tuyo Yo no soy pelona No Tuele una pela A ver Esto se está yendo De la mano Pues sí La mierda Un poquito Ya eres por el follow Más línea Es muy fácil Si nos gustamos Nos liamos Si no nos gustamos Pueda tomar por culo ¿Te has gustado? Me encanta Vamos Sí ¿Quién le sabes la verdad? Sí ¿Fue ayer cuando te llamé? Creo que sí No sé, Edu, dime Ayer te elijo una cosa por teléfono No sé si te elite cuenta ¿Qué me dijiste? Ah, alivinas No ¿Sabes qué lo diga él? No sé, decilo, venga Que me diga Ah, sí ¿Seguro? Sí ¿Estás segura de esto? Claro 100% Fíjate, lo dije Vale Ayer Ya sé lo que dijiste Díjate que no Sí, sé todo lo que dijiste Cuento si no me escuchaste bien Sí No Bueno, pues le pídelo Le pídelo, venga No le pido la cosa Mira, te doy una odia Es más, hay gente que solo tiene uno Más vergonzoso eso Hola Qué bien Qué dijo ayer Yo qué sé No le pídelo 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 No lo sé. ¿Qué quiere? ¿Cómo que quiere? Si me va a contestar así, te manda la póscula. ¿Qué quiere? ¿Por qué me está hablando, Bold? Hombre, tú vela. ¿Quiere ir con esa? No. ¡Me cago en Dios! ¡Mi coche no le pega a nadie! ¡Mi coche no le pega a nadie! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Uy, ahí no deberíamos de acercarnos! ¡Socorro! ¡Me quiere pegar! Eh, pues nada, que me gusta coler con tacones. ¡Vete a tomar por culo! ¿Cómo que Socorro me quiere pegar? ¡Vete a tomar por culo! ¿Quiere sabe lo que elige ayer? ¡Venga, dilo! Mira, me elegí de algo, no sé el qué, y te elige. Bueno, pues tú te pierdes, no te vuelvo a hablar un besito. ¿Y qué pasa? Nada, que te elige eso. Bueno, no te enteraste. Sí, yo también te lo dije, que te pierdes a mi beso. Sí, te lo dije. Mentira. Sí, sí te lo dije. No. Sí, te dije. Bueno, pues tú te pierdes lo mío. Ah, pues no te escuches, lesí eso. Anda, fíjate tú. ¿Qué casualidad? Aló, Neva, hola. Seguramente ya... Perderme por ahí. Con otra, ¿verdad? ¿Qué otra? Mira, paso de ti. Ojalá me vaya con otra. Y así te vas a dar cuenta de lo que perdiste. ¿Y te aseguro? Cien por cien. Mira, ¿sabes cuántos mensajes hay en los lados de MJ? Pero si me entiendes a lo que MJ está con otro, ¿no? Sí, bueno, ella dice que no. Pues aquí se le dice todo lo menos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho mensajes. Y la mayoría son grandes. Jole. Pues la cita. Ella dice que no está con nadie. Pues en teoría iba a tener una cita con un compañero. Pero le elijo que te dé a Pibli y que se le iba a descansar. Y luego le vimos aquí el otro día con un chico muy... En plan, todos los lados hablándole de la cintura del chico a ella. Sí, aquí en la entalada. Sí, yo lo vi contigo de pelito blanco él. ¿Ese, ese? Sí, 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 yo la vi. Pues no sé, no sé si... No sé. Es que aquí hay mucho putelío. Ya, bueno, no hay... Y tú quieres que me fíe de ti, claro. Pero si yo no hago nada. No, no quiero nada. Mira, todas las móviles acá y aquí. Y todas las melas cuentan a mí. Siempre me dicen que me tengo que contarte una cosa a mí. Y esto, me lo otro. Lo menos, es que a mí no sé cuánto es mi cabeza. Hace boom. Y ya mi mente lo tiene en la mitad. Se me ríe a tolo. Con eso te ligo, tolo. Porque pasan tantas cosas aquí lento lo que... Me tienen ya hasta la nariz de la verdad. Tanto lama y tanta hostia. Y me tengo que espiar de que tú no te líes con nadie, ¿no? Literalmente me he besado solo contigo. Igual que yo contigo. Y te lo puedes decir, Angie. Y yo también solo me he besado contigo. Porque si tú supieras, Lale, ves ese que me han venido aquí, chico. A ti, Lale, me caen y les he dicho que se vayan a tomar por... Literalmente, para la verdad. De tu ale. Vete a tomar por culo, que no quiero nada contigo. Pesalo. Tal cual. Así. Y por qué conmigo me besaste? Y por... Bueno, claro, no. Así fue yo, ¿verdad? Bueno, bocosita, ¿no? Bocosita, no, di. Nala. No, no, di. Nala. Nada. Nala. Vale. A ti, plego, gobe. Me voy a descansar. Te vaya lo mío. Sí, claro. Yo debería, porque tengo que mal lugar, pero no tengo sueño. Y que debería, sobre todo, para ir al tibonario, que lo tiene mal, muy mal. Y que no tengo sueño. Bueno, pues ya dormí conmigo si quieres. No, porque como no te gustó, pues yo no hago esa cosa. Eso para mí me parece algo muy íntimo, la verdad. Ah, y soy quien no te gustó. Mira, me voy a callar. No, no, tú di, di. A ver, ¿tú te duermes con cualquier persona que tal o qué? Eso te estoy preguntando yo. ¿Viene a dormir conmigo? Ha dicho que no. Entonces, ¿eso es que te gusta o que no te gusta? Es que para mí dormir con una persona me parece algo muy íntimo, la verdad. Vale, ¿y que le he dormido conmigo? Te estoy diciendo que es algo muy íntimo para mí. Vale, eso es que no te gustó. Vale, adiós, que descanse. Adiós. 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 Y sí, me gusta, cabrón. Y sí, me gusta. Qué coraje lo de. Diría algo, pero es MG. Hermano, me da una rabia cuando hacen esas cosas, hermano. Te lo juro, eh. Me da una rabia, te lo prometo, tío. Sin decirle, cabrón no podría vivir. Lo peor de todo es que yo lo digo mucho siendo canario, tío. Claro, para eso es mejor no decir nada, porque me dejas con la intriga, cabrón. Oh, puta. Claro, si lo dice, suéltalo. Si nosotros no usamos la info. Hostia, es que me da una rabia. Que me dejen con la intriga, hermano. Qué locura, tío. O sea, lo odio, eh. O sea, yo llevo muy mal que me dejen con la intriga, tío. No sé cómo no me he chocado leyendo el chat. No sé la cantidad de comentarios que escribo y borro por eso, pero hijo puta. No diga, diría algo, pero me traes mi hijo puta. Bueno, Lalo, lo puedes escribir en el Discord, en el canal de Roll, si quieres. Ahí se habla de Roll y tal. Estaban dándose una paliza. Le viene y suelta algo que ya sabíamos, ya no me veo venir. Pues seguramente, la verdad, pero bueno. El amor es una magia. Una simple fantasía. Es como un sueño. Ay, ya, ya. Ya se va a desmontar el castillito, eh. Sí, porque claro, programación, dime tú cómo la estudio. Bueno, la estudié en su momento. Ya, ya, ya. Bueno, la verdad es que es bien que los pajaritos de la cabeza sean migradores, ¿sabes? No son migradores, simplemente, bueno, es complicado. Hola. Pasa, Masaru, pasa, macho, que va a poner un documental. ¿Qué tal? Ah, como el de los pingüinos anoche. Me quedé, me quedé dormido viéndolo. Y la muy bonita. ¿Qué tal? O sea, el baño hoy está, se ha roto. No me jodas. No me voy a poder echar mi pinito mañanero. No, se ha roto por la tubería, tío. Joder. Bueno, se los he hecho a los del Val. No pasa nada. Vale, vale. ¿Y por qué se alota? ¿Qué han estado haciendo? No sé, como que ha reventado una tubería. Me he puesto hasta arriba. Vaya. Qué movida, tío. Bueno, pues yo me he entelado que le voto a Meiji. ¿Qué le molesta a Meiji? Sí. Ah, hostia. ¿Tú quieres una birra, macho? Y no, yo me voy a doler. Enhorabuena, colega. Bueno, a B no la voy. O sea, quiere decir, ¿no? ¿No te molaba ella también? Bueno, a B sí. ¿Qué pasa? Estás triste, tío. ¿Qué te ha pasado? No sé. Ya velemos qué pasa. Sí, pero qué... Está raro de cojones. Mi objetivo es ligarme a Maxine. Ah, claro que Maxine y esta chica no es la misma. Joder, perdona. Es que las dos empezaban por M. No sé. Ese es mi objetivo. Vete, pues a ver si lo consigues. Italia gracioso, ¿no? ¿Sabes por qué? ¿Cómo, cómo? Italia gracioso, ¿no? Que acabemos luego con Poli. ¿Sabes? Tú con aquí, con Pitué, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me escuchas, hola? Sí, dime. A ver si me escuchas susulando. Que talía guapo. Que acabé, Simo. Tú y yo con Poli, ¿no? Tú con Benito y yo con Maxine. Eh, sí, me meto dentro. Voy a cambiarme la ropa mojada desde que vi un resfriado. Sí, eso, sí, sí, eso. Italia guay, ¿verdad? Mira, colega, lo que pasa es que lo de los Poli sí es una movida, ¿eh? O sea, en plan... ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, tío? Sí. Porque son el enemigo. Ya, y lo veo de todo, pero que Maxine, hija puta, me mola la cablona. Le gusta jugar lo mismo que yo, hija de puta. A ver, tú conocerá, a ver qué onda, y luego vemos si la tenemos que matar o algo así, ¿sabes? ¿Tú sabes lo que vale? Espera, que me llaman. Dime, tío. Nada, estoy libre como en unos tres minutos. ¿Cómo? Sí, te lo puedo dar mañana sin fallos, que ahora ya me pillo un poco mal. Pues, lo que me pediste... Tengo algo muy gordo, así que creo que te sirve. Sí, tío, espero que sí. Venga. Que vaya bien. ¿Quién era? Un colega. ¿Qué colega? Soy tu amigo tóxico, cuéntamelo. Ah, un colega que conoces. ¿Tú conoces a Axel? Sí. Pues no me acuerdo. ¿Dónde vive? No, lo sé. Vale. Ayer lo vi así, pelo con la cachela. Axel es el motero este que nos ayudó con la pantera. Sí, ese es justo. ¿Tú tenías que...? ¿No le diste mi número? No, ese fue uno del Rex. Ah, entonces no. Entonces hablo de dos personas distintas. Creo, no lo sé. Sí, sí, son personas distintas. Pues yo también me tendré que quitar la ropa, porque así no voy a ir a currar. Me cago en la puta. Ponerte el pijama, quieres decir, ¿no? No, no, yo me voy a trabajar. No, no, tú te vas a dormir. Ah, vale. Bueno, a ver qué hora es. Puedo estar aquí hasta las cinco y a las cinco me voy. Va, literal, ¿eh, bro? Pues, pues... Vale, vale. Pues si no te vas a quedar aquí, yo no me voy a quedar aquí a dormir, entonces. Si me quedas hasta las cinco de la mañana, ¿por qué no? ¿Tú no te levantas a las seis o así? Ya, no, pero... Buah. Con que te muevas un poco, me he despertado siete veces, ¿eh? Tío, pelo, no. No, pero... Pero cómo le puede decir eso, tío. Si te de piel, te la ve, ¿y cómo ves a un ángel? Hola. No, no, si yo estoy encantado de cada minuto que paso con Jane. Pues entonces, es que dice una cagada, macho, que no entiendo. ¿Pero qué cagada? Pero qué cagada. Si es que lo que pasa es que se me hace raro estar en la cama de Jane si no está Jane, macho. Cagada mesopotámica. Pero... Pero... Sí. 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 Así que ahora coge, entra... Es que es raro, ¿no? Estar en su cama si no está... Me pide perdón, me está escuchando. Sí, ahora... Sí, vale, ahora le pido perdón. Claro, es lo que debía darse. Es lo que... Claro que sí. Por cierto, macho, vete, que he puesto ahí un documental de puta madre. ¿Qué documental? No veo ninguno. Está bien. ¿De qué? Las aves migratorias de la tundra siberiana. Pilfito, yo uso uno de estos pa' dormir. Sí, no me jodas. ¿Cuál te pones tú? Yo... Yo me pongo el de los osos. Hostia, el de cómo cogen los salmones con las manitas. Es una puta locura, ¿eh? Coledo. Al decir el salmón, ya te he dormido. Claro, claro. Es como contar ovejitas, pero cuenta salmones. Sí, coledo. Es una locura, macho. Sí, coledo.